¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar ahora mismo, así que imagínate. ¿Pero qué pasa? ¿No tienes energía? ¿No vienes contento y feliz? Vengo contento y feliz, pero sin energía. Es como el que fumaba sin ganas. Dice, ¿para qué has ido al médico? ¿No fuiste para que te quitéas la gana? Dice, sí, fumo, pero sin ganas. Vale, pero nosotros estamos aquí con energía y con ganas de disfrutar. Sí, porque el equipo no paga de hablar. El dato de ayer fue ya brutal. ¡Qué media, qué barbaridad! Espectacular. Y esto quiere decir, y ahí anticipa, que tenemos que celebrar mucho con vosotros. Porque este programa, de nuevo, ayer, y gracias como siempre a ustedes, fue líder de audiencia. Así que vamos a celebrarlo. Es imposible que te quiera como yo. Y no hay nadie que te quiera como yo. Como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. Y no hay nadie que te bese como yo. Como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie. Bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Una como Ozuna. Te juro, nadie va a quererte como yo lo hago. Dios mío, que me perdones, pero si es pecado. Solamente quiero morir a tu lado. Y hacerte sentir todo lo que te hacía. Fui que aquel día. Nunca olvidaría. Me dijiste que volvía. Pero yo me lo creí. Sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía. Todo lo que te hacía. Fui que aquel día. Nunca olvidaría. Me dijiste que volvía. Páralo porque hemos sido líderes. Mételo para que el público participe y que estaremos. Hay que seguir a líder. ¡Sígueme! 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 ¡Manos arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Solo una mano arriba! ¡Nos vamos a la izquierda! ¡Venga a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! Y un paso derecho Un paso izquierdo Y un paso derecho Palmas 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 Dame palmas Todo el mundo Sígueme Sígueme, sígueme No, ahora pido al público Que preste atención Porque tiene que seguro Que haber memorizado la letra Del tema Que viene a continuación Todo el mundo preparado No podéis fallar El público Todo el mundo atento, ¿eh? Escuchadlo, bailadlo Venga No os gusta tanto el baile Venga, tú aquí Venga, venga Venga, venga 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 La tarde Pero cuando suene La tarde Si casi no podía tocar Juan Es la vez que mejor nos ha salido hoy Muy bien público A base de practicar se consigue la percepción Bueno Ya hemos bailado el equipo Espero que en casa también el público Pero ahora hay que disfrutar Con la atención que vamos a tener con el público Oye lo primero ¿Cuántas marías hay en el público? Que levanten la mano Muy bien, al autobús Y nuestra M.M. está arriba Y nuestra María, María Martín Hoy es el Día de las Marías Muchas felicidades a todas las Marías Vale, pero también Fijaos qué pena María va a ser felicitada ¿Por qué? Y sin embargo Hoy es también el Día de todo hombre que se llame Leóncio Pues felicidades a los Leóncios también ¿No hay ningún Leóncio aquí? No ¿No? ¿Ningún Leo? Hombre, tenemos a dos leones que van a repartir ahora la cosa Pero... Bueno, estos son dos gatitos ya eunucos A lo que vamos Se le va a repartir al público Que yo he visto que se querían sentar muy rápido Sí Cuando salen a bailar ellos son muy bailongos Pero aquí están reventados ya y no han empezado el programa Hombre, ya Porque lo han dado todo, Juan ¿Os apetece un regalo bueno para llevar a casa, para decorar, para tener allí en la vitrina? ¡Sí! Pues adelante ese batido de chocolate Quiero mi batido de chocolate Es lo que a mí me gusta, lo que me late Para que me alimente y que me late Quiero mi batido de chocolate Nada de pistachos ni de tomate Quiero mi batido de chocolate Pues nada, que ponga en el equipo que se va Ya suena es la canción para... La puede poner ya, es I HOPE I HOPE I HOPE I HOPE I HOPE, I HOPE Ya es hora de esperar I HOPE, I HOPE, I HOPE I HOPE, I HOPE, I HOPE Oye, yo la verdad es que con tanta sed, Antonio, por favor, si eres tan amable de traerme un poquito de agua, porque tengo mucha sed. Sí, es que le he cerrado que pedir a él, porque me habré bebido. Ah, vale, vale. Claro, claro. Esto no era agua, sí. Pero, ¿por qué quieres agua? Hombre, claro, Juan. Tienes ahí dos vasos de agua. No tiene agua. Que sí. Pues échame agua, Juan. Bueno, ¿vamos a saludar a este personal o no? Sí, no, yo quería... Ah, claro, vale, vale. Sí, no, no, es que ella ha pensado, el público, después de bailar quizá tenga sed. Pues que me vea a mí bebiendo agua y que sufra. Como hemos sufrido nosotros por no estar en vuestras aéreas, en las aéreas. Eso, eso. Qué buena feria, ¿eh? ¿Quién ha ido a la feria, por favor? Vale, ¿y por qué nos habéis quedado allí? ¿Por qué no...? ¿Ya no hay feria? ¡No! Joder, de verdad me lo pierdo todo. Bueno, ahí los tienen ustedes, cuna histórica del flamenco. Y había un tipo que cantaba así. Un tipo que nos encanta. Procuro olvidarte. Y en toda ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme. De aquellos lugares donde no es difícil. Era buenísimo. Bueno, esta otra, cuidado, cuidado esta otra. Ahí está la pared, ahí está la pared, que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared, que no deja que nos acerquemos. Muy bien. ¿Era quién era, Eva? ¿Quién era? Era Bambino, conocidísimo. Bambino, en el recuerdo siempre. Un aplauso. Él era de este pueblo, que nos visita esta tarde. Un ingenio. Bienvenido a Utrera, Sevilla. 80. Y mira, ahí tienen imágenes de Utrera, que siempre recomendamos que hagan una visita, de verdad, porque Utrera es un destino... No, no, todas nuestras localidades son reseñables, pero hay algunas especialmente. Hombre, es una ciudad muy importante, ¿eh? No solo ciudad dormitorio, no solo apoyo a Sevilla y entorno, como lugar de residencia de decenas de miles de sevillanos, sino también, miren ustedes, la entidad, la personalidad que ha tenido siempre. Qué bonito. Desde siempre. Bueno. Bueno, sí, también un público generoso, el que viene esta tarde desde Utrera, han hecho también su aportación al Banco de Alimentos. Has visto que era un público campanudo. Tú que eres campanera. 82 kilos de productos no perecederos, que sumados a los que llevamos recogidos desde primeros de año, hacen un total de 20.431 kilos. Y luego han traído para el equipo los celebérrimos, mostachones. Qué bueno, de Utrera. De Utrera. ¿Quién lo ha comido alguna vez un mostachón? Ahí está. Han traído tres fémures de gitano. Bueno, más que el fémur, ¿eh? Viene bien acompañado. Y luego lo que no he visto bien es que traigan, de todo el potaje de Utrera, traigan la olla nada más. ¿Tú te puedes creer? Yo no lo entiendo tampoco. ¿Habéis traído la olla vacía? Así también traigo yo. Eso era para dejarnos con las ganas del potaje de Utrera, ¿no? Símbolo, símbolo. Ahí está, mírala. Bueno, muchísimas gracias, Utrera, por estar aquí esta tarde con esa alegría y acompañarnos así, de esa forma. Gracias. Trae el agua, trae el agua, Antonio. Claro, eso es que yo antes me he colado. Me sigue seca. Antonio, por favor, trate. Ahora sí, Antonio, claro, es que yo con tanta sed me quería adelantar antes. A ver, como lo que pasa que yo aquí, ya no sé si voy a saber. ¿Que no sabes beber? A mí me enseñaste tú, precisamente, a beber hace mucho tiempo. Tú me enseñaste. Ya, me he enseñado. Qué bonito. A ver, esto. Atención, porque si Eva no sabe beber del botijo, será del único sitio que no sepa beber. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué? Que eres muy hábil para beber. ¿Para todo? Para todo. ¿Todo? Todo hábil. ¿Cómo pisé ayer la uva, Juan y Medio? ¿Cómo la pisó, público? ¿Ves? No, la que nace con arte. Uva por uva fue pisando con el dedo gordo. ¿La vieron? Era impresionante. Bueno, voy a intentar beber. A ver, es que el vestido no... Ten cuidado, ten cuidado porque... Cuidado, niña. ¿Ahí? Pero si no tiene agua. Pero esto no tiene agua. Juan. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no... Que no está curado, dice. Eso está más seco. ¿Quién sabe beber en botijo de aquí? ¿Todo el mundo sabe beber en botijo? No crean que es fácil, ¿eh? A ver, haz la pregunta bien hecha porque si no no te contestan bien. ¿Quién sabe beber del botijo gratis? Mira, diez veces más manos. Es que la gente dice, a ver si nos van a cobrar o algo. Pues esta tarde tenemos a un botijero andaluz. A mí me encantan los botijos, te lo juro. A mí también, me parecen tan bonitos. Juan es el botijero andaluz más internacional. Juan. Es un artesano cordobés y viene esta tarde para mostrarnos no solo cómo se bebe, sino cómo se hacen. Que es lo complicado. Y la cantidad asombrosa de cualidades que tiene un botijo. Totalmente. Está con nosotros Álvaro Montaño. Y su hijo. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Buenas tardes, bienvenidos, señores. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a decirle al público, ustedes venidos para acá. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? Porque la gente ya, este cutis tan terso. Hombre, yo creo que el padre será él, más que nada por el pelito más blanco, no por otra cosa. Cuidado, pelo blanco mío, yo no soy padre. Bueno, pues, oye, lo primero, bienvenido, muchas gracias. Me fascina el mundo del barro de toda la vida. Me parece, la arfarería es algo genial. Y yo creo que deberíamos directamente empezar cómo sería esto, Álvaro. Para ver cómo se va haciendo el botijo, ¿verdad? Hijo, te vas a sentar tú, ¿verdad? Ahí voy yo. Venga. Venga, pues siéntate, Álvaro. Este sería el torno, ¿no? Este es el torno. Este es eléctrico, en este caso. Sí, pero este es el torno, dijéramos, para... El que llevas tú a las teles. Exactamente. En el taller tendrás otro tipo de torno, ¿no? No funciona, vale, venga, hasta luego. Sí, otra clase de torno más. ¿Cuántos años lleváis haciendo botijos? Que no funciona, qué bonito. Bueno, yo llevo pasados los 60 años. ¿60 años haciendo botijos? Madre mía. Desde que tenía 8 años. Desde que tenía 8 o 9 años. Juan, que... Bueno, mientras que ellos se encargan de la parte técnica, vamos a... Porque es que él lleva 60 años, Juan. Igual al bailar, hemos dado algún cable o algo. Que más los compañeros han ido pasando por aquí. Me encanta el directo, os lo digo de verdad. Me fascina, porque hemos traído a esta gente con este aparato que ha funcionado hasta ahora mismo. Bueno, es que parece ser que hay que cargarlo. Hay que estar dándole ahí hasta que... Que manual total, ¿no, Álvaro? Bueno, mientras... ¿Qué podemos ir hablando? ¿Podemos ir viendo...? Claro, porque yo le... Dice que desde que tiene 7 o 8 años, está haciendo botijos. Juan, este caballero lleva 60 años haciendo botijos. ¿Ha cambiado de alguna forma la forma de hacer botijos? Venimos para acá, por favor, para que la gente pueda ver en casa... Sí, vamos a mostrar, para que podamos mostrar cómo son los botijos. ¿Ha cambiado la estructura, la forma de hacer botijos? No, no, no. Todo esto sigue igual. Todo esto sigue igual que hace 100 años. Que hace 100 años, exactamente igual. ¿Y por qué es tan importante la arcilla para hacer según qué botijos? Bueno, es importante porque refresca el agua. Y esto, pues, antes... Porque es una arcilla de la Rambla, Córdoba. Y tiene que ser de allí. Sí, esto es de la Rambla. Esto, en cualquier lado que excavar, pues sale el barro este que hay. Y este es un barro, pues, que refresca el agua. El agua, refresca el agua. Cuando estos años que no había frigorífico... ¿Quién te enseñó a hacer esto, Álvaro? Bueno, pues, esto me enseñó un maestro. O sea, tú copiando al maestro, no te da vergüenza, ¿no? Juan, se supone que ha aprendido. ¿Qué diferencia hay entre unos botijos y otros? Todos mantienen la misma temperatura del agua. Todos sudan. Todos sudan. Sudan porque el material es el mismo para todos. Sí, el mismo para todos. Pero esto se llevaba al campo, ¿verdad? Sí, eso... ¿Con agua o con vino o con qué? Bueno, si quería vino... ¿Con lo que tú quisieras? Sí. Lo mismo lo podías llenar de vino que de agua, pero eso no lo gastaban los arrieros. Los arrieros. Pero mira, mira, Eva, el mismo con pitorro. Ay, qué bueno. No, no, pero esto era muy frágil. Esto no era una cosa muy recomendable, ¿no? Para llevarla todo el día colgando. Claro, que si quieres beber, tienes que llevarlo. Bueno, sí. Jarras de todo tipo. ¿Y esto? Y este es el que más me gusta, perdonadme por original. Sí, ese es el botijo que se... Voy a dárselo a Eva para que beba. Bebe. ¿Cómo beberías aquí? Pues no bebería. Claro que no, porque es para gallinas. Pues claro. Ah. Sí, esto lo rellenas de agua, lo pones y tanto consume el agua, la misma presión meteorológica del ambiente hace que suba la evanescencia. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque estamos viendo... ¡Ay, que le funciona el torno! Sí, que ya funciona el torno. Vente, Álvaro. Voy a ir para allá. A ver cómo se va haciendo. Pero ya se está el rato que estaba ahí... ¿Qué tienes que matar aquí? Dice que tú ayer te metiste a pisar la uva y hoy tú te tienes que meter... Yo ahora voy a hacer barro, que yo quiero... Tenemos que poner... ¡Uy, Juan! Y Juan, vamos a hacernos otros botijos también, pero que nos explique un poquillo cómo se hace. Bueno, no, esto no. Sí, yo voy a dejar esto. Yo voy a dejar esto. ¿Pero cómo voy a hacer un botijo? Que va, ponte el delante. Venga, ponte el delante, Juan. Sí. Eva, que tiene unas facultades para todo. No, para todo no. No, hombre, que no. Tú has dicho antes que para todo, porque te he dicho yo no sé qué. Bueno, es verdad, porque me he venido arriba y he puesto chulito. Qué raro que tú te vengas arriba. Y he dicho que lo hago todo bien, pero verás que mal me va a salir a mi botijo. Ahora me ponéis la música de Ghost y se pone a hacer el jarrón, Eva, ¿vale? A ver si cuela. Bueno, ya tienes eso puesto. ¿Qué estás haciendo? Estás pasando como la esponja, ¿no? O el cartoncillo, el botijo. No, no, esto es la caña. Esto es la herramienta de... Le he dicho yo a Eva, Igor. Esto es la caña. Sí, sí, la caña. Estoy haciendo lo que es el cuerpo del botijo. Estás trabajando como la película, caña y barro. Y ahora vamos a hacer lo más difícil de cerrar el botijo. Silencio, por favor, se está jugando la vida al artista. Pero se ha tardado un segundo. ¿Cómo va a ser? Mira, mira, mira. Mira cómo se va cerrando. Madre mía. Mira. Bueno, quiero que sepa todo el mundo que la historia del botijo es una cosa realmente compleja. Y ya se decidieron averiguar la fórmula por la cual realmente un recipiente que está a la misma temperatura que todos los objetos que hay en una habitación o en algún campo refresca el agua. ¿Por qué? La fórmula, no sé si nos la van a poder sacar los compañeros. Ahí la tienen ustedes. Esa. Y no les estamos bromeando. Me voy a acercar más para que lo puedan apreciar en casa. Esta es la fórmula real establecida, ahí la tienen ustedes, por dos científicos por la cual la temperatura en función de la humedad, después de someter este objeto a una estufa y someterlo durante un tiempo determinado, estuvieron estudiando por qué se refresca el agua. Y ahí lo tienes. Esa es la fórmula por la cual estos botijos que a priori parecen tan sencillos y tal son una obra maestra de la humanidad. Han servido para llevar el agua a una temperatura aceptable para beber. ¿Se siguen vendiendo cuántos botijos podéis hacer al año? ¿Cuántas piezas? Pues depende de las 15 o 16 mil botijos. ¿16 mil botijos? Bueno, yo ahora no se vende como antes. Claro, porque antes era imprescindible. Antes se hacía doble y triple. Porque ahora hay mucho plástico, mucho tetrabril, pero... Doble y triple, pero... Vale, supongamos que este hombre que acaba de romper el torno otra vez... Bueno, madre mía, pero... ¿Qué está pasando? Esto es un contacto raro. Bueno, a lo que vamos. Hay fenómenos extraños aquí. Hay fenómenos extraños, es la energía. Se está mirándolo ahí atrás, ¿no? Sí, acaba de morir el compañero que lo estaba mirando. Vale. Una cosa, la gente compra un botijo y se lo lleva a casa. ¿Qué hay que hacer con el botijo? Yo tengo entendido, primero dejarlo un día con agua que sude por completo todo este rollo. ¿Hay quien le echa anís o quien le echa...? No. El botijo, la primera vez que se llena de agua, que no se moje por fuera. Que no se moje por fuera. Que no se moje por fuera. Sus características. Que hemos dicho que es tarcilla, que es de la rambla, es especial. ¿Es tarcilla porosa? Es especial, muy porosa. Exactamente. Vale. Pues no suda igual y le transmite el sabor del barro. Alá, aguantarse, por eso se le echa un poquito de anís para matarle el... ¿Y el miedo a mojarlo por fuera es que se sude hacia adentro o qué? No, no, porque el poro se abra hacia afuera. Vale, de dentro a afuera. ¿Hacia afuera? ¿Os ha quedado claro el tema del botijo? Sí. Venga, al autobús. Ya sabe. Oye, que yo quería ver a Juan y yo meterme aquí en el vaso y demostrar mis dotes de... Sí, yo te hago la que hay rabia con esto, pero si ha funcionado, no, que alfarela. ¿Y qué tiene que meter por allá? Allá, pijando tu boca y te... ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Me viste, me viste? Increíble. Bueno, pues no sabemos qué ha pasado porque ha funcionado todo el día. Pues ahora nada, ya sabe lo del directo. Bueno, por curiosidad, ¿qué tiene demanda también aparte del botijo? Aquí he visto huchas. Atención, la hucha del cerdito típica. ¿De toda la vida? Yo la recomiendo, público, la recomiendo porque ahora los bancos te cobran por tener el dinero. El marrano no te cobra. Ni come. ¿Qué es tu? Está muy bien. La jarra y el carro. Esto es de decoración, ¿verdad? No, 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 no. ¿No? Esto es lo que... ¡Uy, lo que ha dicho Eva! ¿Cómo ha metido la pata? Esto es lo que se usaba antes del botijo. Ah, antes del botijo. Antes del botijo, la jarra. Se bebían la jarra y la jarra. Luego ya salió el botijo y ya eso se usa menos. Y se usaba para el vino, la de la... Sí, también. Claro, ella ayer pisó el vino y hoy no sabe para qué. Que me quede impusión. Que eso se usaba antes para beber. Claro, ya salió el botijo y ya se hace... No, no, se está dando. Y este, este... Mira, Eva, este sí que es de adorno. Este sí que es de decorativo. Porque esto es... Se va a tener... Corres el riesgo de que es cualquier... Y esta teja sirve de lámpara, ¿no? Esa es tejana. Sí. Está bocado. Vale. Bueno. Bueno, pues nada. Oye, nos comunican que es la máquina, puede ser, Álvaro, la que tenga la vería. Porque te puedo decir que hasta aquí llega el fluido. Llega el fluido eléctrico, sí. Pues nada, que oye, la impresión de la tele, ¿verdad? La máquina se habrá quedado así. No, pero ha funcionado lo suficiente para que veamos... Para al menos para que veamos cómo se ha hecho. Pero así es en directo. Y ha sido impresionante algo. Oye, tengo curiosidad porque ahora después la pruebes enchufándola a un deseo y me digáis si funciona o no. Exactamente. Claro. Porque esto es lo que le faltaría, ponerle el... Claro, eso es lo que iba a hacer ahora, ponerle el asa y el pitorro. El asa y el pitorro, pero... Claro. El pitorro lo harías perforando, ¿no? Claro, claro. Lo hago aquí primero, lo corto, le hago el agujero. Ah, vale, vale. Y estos que están ya, porque esto hay que sacarlo un ratito al salón. Y ahora mismo no se le puede poner así. Cuando ya estos que están ya preparados, se le puede ya poner el asa y el pitorro, porque se le hace el agujero y se le pega. Muy bien. Os publico, qué maravilla. No, un aplauso, por favor. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Ve que te metieras en la rueda y... No pasa nada. Otro día venimos con máquina nueva. Muchísimas gracias. Un beso. Muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos cómo se hace. Muchísimas gracias. Te doy la mano así en el codo. Un placer teneros aquí. Y os dejamos aquí, porque nosotros tenemos que decir que tenemos música y lo tenemos con dos artistas internacionales. Y tanto, tenemos que llamarles. Bueno, tanto como que él ha vendido 20 millones de copias, así como quien dice tiene tres Grammys latinos y ella es la artista española, yo creo que con más proyección internacional, la raza, ya por dónde va. Y vienen juntos de la mano John Secada y Soraya Arnelas. Espérate, porque a ver, nos comunican que un momentito que estaban arreglando la máquina de los botijos. Ahora sí. ¡Qué bonito está! ¡Estamos, señor! ¡Los pinchos, los pinchos! ¡Los pinchos, los pinchos! Aquí sí que están. ¡Qué ganas teníamos de tenerlos de nuevo aquí! ¡Ponte ahí! Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y venimos enseguida. ¡Hasta ahora! ¡Ellos van a cantar, eh! ¡Pedazo de té para los dos! 1504 en Carmona, Sevilla. 1504 en Carmona, Sevilla. Y ahí nace el deseo de hacer una canción y ahí está. Si tuviera la oportunidad y conversando con mi representante acá y nace la conexión con Soraya. Y Soraya me mandó un tema que para mí era pues increíble. Yo soy, siendo compositores de mis temas y cosas, cuando escucho una buena canción. Lo tienes clarísimo. Y Soraya hizo una canción con David Santisteban que... Que se siente primero cuando un tipo como este señor, que es mundialmente conocido, cuyas canciones no han dejado de sonar ni lo harán jamás porque es un clásico. Totalmente. Dice, me fascina tu tema. ¿De qué? Pues una se siente honrada, se siente orgullosa desde luego y sobre todo, pero lo más bonito es poder compartirla con él porque eso es lo mejor, cuando la música se comparte con artistas de... De este nivel, claro. Porque tú además eras fan de él desde chica. Pero vamos, de carpeta. Cualquiera, cualquiera es fan de yo. No, no, claro, que es muy bonito. Alguien al quien admira desde pequeña que de pronto puedas cantar con él cuando partió una canción tuya. Es impresionante. Hemos crecido con su música y hoy es un sueño hecho realidad, así es que imagínate. Mira. Dejadme un poquito a ver. Habéis sido galardonados en los premios latinos 2019 que se celebran en Estepona, en mi tierra. ¿Cómo recibís este premio? ¿Sabes? Los galardones, los premios son, honestamente, es algo increíble, un honor, porque son premios basados en lo que al público le gusta, a veces tus colegas, las cosas que tienen que ver con el respeto que nos tienen. Con el prestigio, claro. Y todas esas cosas significan, después, especialmente después de los años que uno tiene la carrera, batallando, luchando. No te olviden, que te recuerden con cariño, que te sigan admirando. Gracias a Dios. Qué maravilla, el videoclip se ha rodado, se ha grabado en Jerez. Sí. Sí. Creo que vamos a poder ver, mostrar algunas imágenes del mismo. ¿Qué tal ha ido esa historia? Uf, muy guay. Es que ya está. Y el lugar está increíble, qué lindo, qué lindo. Bueno, estas son imágenes que estáis viendo del estudio en Miami. Estudio en Miami. Sí, porque se ha grabado en Miami, pero el videoclip en Jerez, ¿no? Ayer por la tarde justamente terminamos de grabarlo. Qué lindo. Es tan ahí de ayer que, bueno, todavía no tenemos el vídeo entero, pero os lo mandaremos para lo que tengáis. Sí, sí, claro. Y fue maravilloso. La experiencia fue bonita en el centro hípico de Jerez, que es un sitio emblemático en el palacio. Sí, imagínate. Va a ser algo... Pero también a la vez es un videoclip sobrio, elegante. Sí, sí. No queríamos hacer nada con una historia rocambolesca de estas de videoclip. Y sobreactuar, no. Esto de 14 planos por segundo y la... No, 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 no. Bien transparente, bien transparente. Y el lugar también era bien especial, porque la luz y daba esa clase de ahora que era así, angélica. Bien lindo. John, tu trayectoria es de infarto. Tú tienes tres gramos latinos. ¿Sabes lo que es triunfar? Con ambos idiomas. Es que no es fácil. Has vendido 20 millones de copias que se dicen muy prontito. ¿Quién te mantiene a ti, los pies en la tierra? ¿Cómo...? ¿Y quién te dice la verdad? Eso. Que es muy importante, yo creo, ¿no? Que se tiene éxito. Yo creo que la manera que fui criado tiene que ver mucho, o sea, siendo latino, cubano, luchando siempre para una vida mejor. Yo creo que eso tiene que ver, como mis padres trataban de siempre saber las cosas importantes en la vida en general. Y yo nací siendo un obrero de la música. Nací, o sea, estudié música, nací en los estudios, en los clubs, haciendo jingle, haciendo tantas cosas que siempre tenían que ver con disfrutar. Disfrutar... Creando. 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 Disfrutar lo que honestamente me gusta del negocio de la música y de pa'lante Dios manda y me dio la oportunidad de hacer otras cosas más. Qué bien. Aquí seguimos. Y ahora veros juntos, desde luego, es un placer porque ella además tiene una voz espectacular. Claro que sí. La queremos muchísimo. Bueno, aquí en España entera. Muchas gracias. Y estamos deseando escuchar esa canción que vais a cantarnos juntos. ¿Cómo se llama, Soraya? ¿Cómo se llama? Por si no vuelves. Por si no vuelves. Esperamos volver nosotros. Debéis volver y tenéis que volver. Las fuerzas siempre están abiertas. Además, hay un botijo para cada uno. Es medio. No me lo creo. Bueno, Soraya... Adelante. 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 Noviembre nunca quiso que te vayas. Lo sabe hasta la sombra de mi cama. Adelante. Sigo perdida. Sigo perdida. Sigo dormida. Soñando con una llamada. Me pregunto qué habrá sido de tu vida. Yo aquí sigo con tus fotos ya gastadas. Sé que lo menos no faltó una despedida. Pasan los días. Pasan los días. Por si no vuelves, me niego a olvidarte. Me quedo con tu risa y tu recuerdo junto a mí. Por si no vuelves, voy a confesarte que puedo ser feliz. En otro abrazo. Por si no vuelves. Con otros labios. Las noches infinitas que se alargan. Mientras sigo componiendo madrugadas donde me falta esa palabra que busco en historias pasadas. Y ahora dime dónde ves tú la salida. Si tan solo damos vueltas a la herida. De nombrar las ilusiones ya perdidas. Que no regresarán. Por si no vuelves, me niego a olvidarte. Me quedo con tu risa y tu recuerdo junto a mí. Por si no vuelves, voy a confesarte que puedo ser feliz. En otro abrazo. Por si no vuelves. En otros labios. Que me recuerden. Día tras día, pensando en ti. Día tras día, seré feliz. Seré feliz. Por si no vuelves. Te espero y te olvido. Me armo de fuerza porque sé sobrevivir. Por si no vuelves. Y me he prometido. Que puedo ser feliz. Aunque me recuerden. Aunque me recuerden. Aunque me recuerden. A ti. A ti. Soraya. Soraya. John se acaba. Brutal, brutal. Brutal, brutal. O sea, tienes que ver la grabación luego. Espectacular. En serio. John, dedícate a esto. Te lo digo. Y tú, Soraya, lo mismo digo. Lo nuevo es que... Otro aplauso para esta gente que es muy buena. En directo, en directo, voz en directo. Fantástico. Gracias. Soraya, nenas, brillón secada. Impresionante. No me extraña que te gustara el tema, ¿no es nadie? Sí, señor. Bueno, es hora de presentar a los invitados de mi compañía. Tenemos que explicarles porque hoy todo queda en familia. No hay nada más lindo que la familia unida. Amado por lo nato de amor. Sentir en palpicar la vida. ¿Y por qué, por qué? Porque tenemos dos sofás y dos en faz que lo ocupan dos hermanas, Juan. ¿Qué me dices? ¿Dos hermanas en dos sofás? Sí, señor. Juan y medio. Verán, Nieves vino a buscar pareja. ¿Vale? Vino a buscar compañía. ¿Y quién la acompaña? Su hermana Encarni. Que ella ha pensado... Que ahora busca compañía. Que a ella le ha ido bien. Oye, pues yo voy a buscar compañía y voy a seguir esa estela a ver si tengo la misma suerte. Ojalá que sea así. Nieves, enhorabuena, muy buenas tardes. Gracias. Se te ve muy sonriente ya. Muy feliz. Ocupa sillón doble porque ya no está sola desde hace un año feliz al lado de Antonio. Un hombre que dice le ha devuelto la felicidad y ha cambiado su vida absolutamente para bien. Para bien, para bien. Bueno, esta tarde están aquí para contarnos esa bonita historia de amor. Y Encarni, lo que decía, pues viendo a su hermana que ha ido muy bien en el programa, pues también quiere probar suerte. Has hecho muy bien. Hombre, claro. Bueno, aquí la tenemos. Ella tiene 53 años, es divorciada y viene desde el puerto de Santa María. No fue feliz durante los 25 años, más segura que duró su matrimonio. Y durante un tiempo, dice que jamás pensó en volver a compartir su vida con nadie. Yo no sé si ya también perdiste la confianza, ha sido viendo a su hermana el cambio que se ha producido en su vida y viendo lo feliz que está ella. Qué envidiosa es Encarni. No es envidiosa, tienes que copiar bien. Tío no, a que tiene como rabia de a mi hermana como le va, pues ahora voy yo. Y hace bien. Claro, si a ella le va bien. Mira como la he pillado y se ríe. Es verdad. Es verdad. Pero envidia sana o envidia mala. Bueno, yo no sé, como el estado de salud de la envidia no lo sé, pero ahí hay envidia. Y ha dicho, voy a poner remedio. Es que Juan, a lo mejor tiene otro Antonio para mí. Pues sí. Como mi cuñado. Oye, es que Antonio es un encanto, ¿eh? Claro. Antonio, y además cómo hace Antonio la carne, de verdad te lo digo en serio. Ha cogido el tío un vicio con las barbacoas que lo flipas. La barbacoa luego es gorda. ¿Es mentira? Es verdad, es verdad. Toda la semana todo. Ha conquistado a toda la familia por el colesterol público. Los tiene achicharrados de embutidos. Pero la plancha está muy bueno, Juan. Pero el colesterol se mantiene. El colesterol aguanta todo el calor que le eches. Bueno, ojalá que puedas encontrar un Antonio en tu vida. Eso quiere decir ese hombre que tú necesitas para ser feliz. Muchísima suerte en carne. Y comenzaremos esta tarde escuchando la historia de Pablo. Bienvenido, Pablo. Gracias. 78 años tiene este hombre que es viudo, que viene desde Villanueva de Córdoba y que no se separó de su mujer en 45 años hasta que una enfermedad se la arrebató. Vivió la desgracia de perder también a su segunda pareja por la misma enfermedad, por el mismo motivo. Y ahora pues lleva ya solo un año y no puede ya con esta situación. Por eso está aquí para que intentemos encontrar a esa mujer que tú necesitas. Sí, tenemos suerte. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a ser positivos. ¿Vale? Sí, sí, no. Que no se acobarden las señoras aunque sean la tercera, ¿eh? ¿Vale? Que no venga la gente con prevención. Una vida de 78 años. Fíjate tú, si da para llenar. Sí, sí. ¿No? Sí. Mira, no tiene WhatsApp. ¿La habéis visto con los botijos el día que tenía? Sí, al final no he bebido botijos. ¿Has pedido agua para el público? Pero Juan, porque yo no tenía... Al final no he bebido botijos. Pero si no había agua dentro del botijo, se ha roto la máquina en directo. Este público, les decimos en serio, hemos estado probando la máquina. Todo el rato funciona perfectamente. Yo estaba aquí esta mañana a las 8, probando la máquina. Sí, ya, ya. Y cuarto, ocho y cuarto. Yo he llegado a las 8 y media. Tú, después de la noche que te ves... Venga, un aplauso para la Superstar, por favor. ¿Qué pasa? Mira, ahí está. ¿Qué pasa? Bueno. Venga, ahí está. Bien. Bien. ¡Venga, bien! Bueno. Bien. Ahora sí, como siempre. Que me dejan este buenísimo. Pequito, muchísimas gracias porque no solo es que ayer fuésemos líderes, sino que el dato, el número, el guarismo ha sido espectacular. Hemos conseguido que se reúnesen aquí tal cantidad de espectadores que... Pero es que lo bonito es que Andalucía Directo, los compañeros también hicieron cifras de récord. Bueno, pues Pablo, el recuerdo es el caballero con el que vamos a comenzar a hablar. ¿De dónde vienes, Pablo? De Villanueva. De Córdoba. ¿Edad? 78 años. Bueno, viudo hace 17, tres hijos, cinco nietos y 52 tataranietos. Mira al público echando cuentas. ¿Cómo va a tener tataranietos si no tiene bisnietos? Queremos pedir disculpas porque Utrera se ha dado a la bebida. Lo estamos pasando muy mal aquí esta tarde. Bueno, la soledad, dice este hombre, le persigue desde niño. Esta es la sensación que él tiene. Porque tú has tenido dos agujeros en tu vida, dos baches profundos, porque dos parejas y las dos han fallecido de lo mismo. Te quedarías en cada uno de los casos, fatal. Dice él que la suerte estuvo que a los dos años conoció a la que fue su segunda pareja. Bueno. Hay algo que yo quiero aclarar desde el principio, porque puede alguna persona llamarse a engaño con los temblores que este hombre manifiesta. ¿Habrá gente que piense que tienes Parkinson? No. ¿No es Parkinson? No, no. ¿Qué es? Son esenciales. Esenciales, temblores. Temblores esenciales. Que los tienen. Afecta a voz, manos. Y a toda mi familia también, que los tiene. Toda la familia, a toda la gente de su familia que tenga voz y manos, también le afecta. Lleva una vida totalmente normal. Normal, tú no necesitas ayuda de nadie para nada. De nadie, de nadie. O sea, tú para cobrar la pensión no necesitas ayuda de nadie. Tampoco. Tampoco, ¿no? A ver, no termina la frase. Necesita ayuda para gastarla. Y tampoco, tampoco necesitas ayuda. Bueno. Ahí te apañas, ¿no? Bueno. ¿Qué te pasa con la soledad? ¿Qué te pasa con llegar a casa y echar la llave? Bueno, que eso es muy duro, es muy triste y es muy penoso. Porque habiendo pasado dos golpes muy duros como he pasado, pues cuando cierras la puerta de la casa, pues tienes que comer algo y es costarte enseguida. Alguien pensará, alguna señora pensará que las hay muy mal pensadas, hay una muy mal pensada que ve el programa todas las tardes, que tal vez vienes buscando una mujer que te cuide. No, yo no convoco a una mujer para que sea criada mía, porque yo me defiendo perfectamente. Yo barro mi casa, friego mi casa, pongo mi lavadora, tiendo mi ropa, plancho mi camisa y no preciso nadie. No siga, no siga, ¿dónde vives? Que yo tengo mucho tiempo libre. Lo que pasa es que hay ahí. Lo que no hace público es meterse en la cocina. Bueno, en la cocina, si me obliga, tengo que meterme. Sí, ¿no? Pero que vamos, tú la comida la recibes por un acuerdo de tus hijos cuando se produjo esta situación. Exactamente, sí. Un restaurante te sirve la comida a diario. Y esto que antiguamente yo recuerdo que decía que le sirven la comida a diario. Que seamos sinceros, Utrera, que levanten la mano los que querrían que un restaurante le sirviera la comida a diario. Y los que no la han levantado es porque quieren merienda, comida y cena. Se quieren todo. No la comida solo. Público, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos gusta comer tanto fuera de casa? ¿Por qué? Porque no tienes que hacerlo, ¿verdad? Te lo encuentras hecho. ¿Está más bueno lo de fuera que lo de dentro? Eva dice que no. Utrera dice que sí. Antonio calla y otorga. Qué momento tan dramático y tan vacío, por otra parte. Bueno, que conste que este hombre que se apaña estupendamente con las tareas del hogar no busca a una persona para que le cuide. Tú te relacionas, tú sales a caminar. Sí, yo salgo por la mañana. Voy a juntarme con los amigos, charlo con ellos. ¿Y a los bailes? Bueno, a los bailes no voy porque solo a los bailes tampoco me gusta ir. Porque todo el mundo tiene pareja. Si llevar a mi pareja, pues claro que me gusta. Me gusta ir al barrio. ¿Y a los viajes también te gusta? Y a los viajes también, también. De hecho, ya cuando tenía mi señora, pues fui de otras veces de viaje. A Benidó, a Juanjerola y a todos esos sitios. Lo que ya me gusta. Pero solo. Yo quiero saber qué opina la familia de todo esto. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Juan, muy bien. Está ahí este hombre haciendo cábalas. ¿Quién puede haber llamado? ¿Te suena un tal Juan que dice que es hijo tuyo? Sí. ¿Sí? Pues sí. Juan, cuéntanos. Yo me imagino la relación estupenda. Ya está tu padre emocionado aquí llorando. Se ha enterado de lo que vale un botijo y se ha puesto mal. Cuéntame, ¿qué os parece el hecho de que quiera buscar compañía? ¿Quiera dejar de estar solo? Pues, sinceramente, hombre, a mí me parece muy bien. Y a nosotros, a mi familia, creo que también. Porque él se ve solillo, está solillo, no le gusta estar solo. Y sí, nosotros estamos parejas y todo. Se puede venir con nosotros y con nosotros, a él lo sabe. Se puede venir cuando quiera y aquí tiene su casa. Pero a él luego, no sé, se cansa, se quiere ir luego al pueblo, en fin. Ya. Tiene su ambiente, tiene su casa, se vale por sí mismo y le cuesta mucho. Eso es, sí. ¿Cómo es él en pareja? Tú que, por lo que sabes. Ah, es muy buena gente, muy buena gente, muy graciosillo. Si puedes estar con él, siempre tú tienes una sonrisa. Sí, sí, es muy... Y luego es muy detallista también. En eso es acercional, la verdad. En eso hay muchas cosas, claro. Es bueno a mi padre. Han dicho que es un hombre natural, transparente, y que lo que queréis la familia es que esté tranquilo y que sea feliz. Cosa que me parece muy bien. ¿Le quiere decir algo a tu padre que está aquí, que no sabe si sí o si no? Pues nada, padre. Yo desearte mucha suerte y a ver si encuentras lo que buscas. Y aparte de eso, que se nos quiera a todos nosotros de tu parte. Y a pasártelo bien y, en fin, a ver si es lo que pasa. Y dale recuerdo a Almorcillo, que te ha acompañado. Pues muchísimas gracias. Un saludo, Juan. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero dime una cosa, Pablo. ¿Tú no le has dicho nada a ninguna mujer del pueblo? Sí. Se lo he dicho, Juan. Hermanas, lleváis el micro puesto. Chicas, se oye todo. Tenéis que permanecer. No pasa nada, pero es muy bonito que lo sepáis. Se lo he dicho, sí, Juan. ¿Se lo ha dicho alguna mujer del pueblo? ¿Qué pasa? Parece que hay. Algunas se me antoja que tienen un poco algo yo. Además, otras que si son maridos, que si respetan a esos maridos, que si todavía es muy pronto, que si... Otras que dicen si mi marido se entera. Y ahí te va la persona que me diga que no es la primera vez. No me gusta molestarla. No me gusta molestarla más. Con una negativa ya te quitas de medio. Sí, sí. Bueno. Porque yo voy de buena fe. Y si me dicen de primera vez que no puedo. Pues hasta no queda otra que aguantarse y seguir tu camino. Pero él dice que no es que sea necesariamente tímido, que él se acerca porque él piensa, yo creo que le voy a tener miedo a alguien que aprecio y me gusta, porque si no, no me acerco a proponerle... No, yo no le entiendo a acercarme, no me va. Bueno. ¿Qué te han dicho las vecinas? Dime la verdad. La gente que te conoce así en el día a día... No, las vecinas me han dicho que por qué no venía a Juan y medio. O sea, que las vecinas quieren colocarte muy bien. Sí, las vecinas, los amigos, muchos de los amigos. Él dice que la efectividad de nuestro programa es del 99%, ha calculado él. No, no es tanto, no es tanto. Pero él dice que se forman parejas muy buenas, que hay mucha alegría. Y por eso quiere este hombre estar esta tarde aquí. Los hijos no los tienes contigo, no están cerca. Porque con el que hemos hablado, Juan, está en Cantabria. En Cantabria. Y los otros dos... Están en Suiza. En Suiza, aquí al lado. Sí, ahí. Bueno. Nos vemos cuando pueden, pues a lo mejor Semana Santa o fiesta, verano, alguna cosa así se ven, pero no dejan de hablar por teléfono. Si hubiese una urgencia seguro que se personarían inmediatamente. Pero a día de hoy están lejos. No podemos pensar en otra cosa. Nació este hombre en Villanueva de Córdoba, cuarto de seis hermanos. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre ahí se dedicaba con un señor que tenía tres o cuatro fincas. Se dedicaba de molero, con un carro, y con una junta de molos, a hacer las labores, a sembrar, en el invierno, a dar olivos. Y ese era el trabajo que tenía, de un contigo a otro. Cuando no estaba con la junta, estaba con el carro. Estaba en el pueblo cuidando, si acaso no estaba fuera. Estaba atento a las bestias que este hombre tenía para todos estos menesteres. Antiguamente, un hombre que entendía de bestias era un hombre muy bien considerado. Sí. Mi padre era, yo la mayoría de las noches, se quedaba dormido en la casa del dueño, porque tenía que cuidar a los bestias muy temprano, para cuando empezara a ser de día, poder salir para su campo. Público, un hombre casado y con hijos y que le daban la comida y algún dinero, por tanto... Muy poco. Muy poco dinero. Su madre tenía que muchas veces salir a ver de dónde podía traer comida para sus hijos y reconoce haber pasado necesidades. Tiene seis años cuando se produce un suceso que cambia por completo vuestra vida. Exactamente. ¿Tu madre nos abandonó? ¿Abandonó? ¿A cuántos hijos había en el mundo? A los seis. Lo que pasa es que los dos mayores, que era una hembra y un varón, pues ya estaban casados. Pero los demás, pues, estábamos chicos, éramos chicos. ¿Tú tenías seis años cuando tu madre se fue? Sí. ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Se supo algo? Se fue con un hombre a criar dos hijos, que no eran suyos. Y se fue a Andujas con un hombre. Y cuando después, ya que ella crió a esos hijos... No adelantemos acontecimientos, porque vamos a dejar cuando se va, y luego cuando llegue el momento, contamos qué es lo que sucedió. Porque, mire, en público, las cosas de la vida. Su madre le hace un babero de una tela, una especie de... Bueno, recuerden ustedes cómo era, para ir tapado. No era... Su madre se va con este señor y a este hombre le queda por todo vestido, por toda vestimenta, para cubrirse el babero. Sí. Sin zapatos. Sin zapatos. Sin comida. Sin nadie que os vigilara, ni os cuidara, ni cama, ni sábanas, ni... Nada. ¿Qué comías? Por lo que pedía, por ahí, por las calles, en las casas. Iba a las casas de los ricos a la hora de la comida. Y yo llevaba una perulella. Tocaban la puerta, salía la criada. Y digo, a ver si les ha sobrado una poca comida, que tengo mucha hambre y no tengo pa' comer. Y entonces, pues, me cogía la perulella, se metía pa' dentro y me echaban todo lo que ellos tenían. Yo sentía rebañar los platos de unos y de otros y eso era lo que me echaban a mí en la perula para luego salir a la puerta y dármela. Y eso es lo que yo comía. Y él también le daba parte a mi hermano, a los más chicos. Madre mía. Tenía que sobrarle a otros para poder comer tú a desconocidos, con seis años. El destino público es terrible, pero también cabe la posibilidad de que tenga un giro, pues, positivo. Porque aparece una mujer que te ve sucio, sin vestir, sin calzar, con tu perola colgando y te pregunta. Me dice, niño, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues, a ver si encuentro algo pa' comer. Y entonces, dice, me dijo un matrimonio que iba. Dice, niño, tú te quieras venir con nosotros al campo y te damos de comer, te cosemos ropa y te compramos zapatos. Digo, yo sí que me voy y me traspuse a un cortillo a 35 kilómetros de un pueblo. ¿Con seis años? Sí, que el amigo, ahí se caben y acompañándome, sabe el cortillo que es. Miren, público, cómo lo describe. Me cuidaron también unos desconocidos que se lo llevaron a 35 kilómetros. Entonces, no dio razón a nadie, con seis años se fue con ellos y se acabó la historia de lo que dejaba atrás. Y dice, cogí tanta fuerza con el cuidado que tuvieron conmigo que conseguí llegar a hombre. Sí, señor. ¿Qué les parece? Es un viaje que si no tienes pa' comer se hace eterno o no llegas. Esa familia me salvaron la vida. Porque yo comía allí todo lo que quería, comía lo que ellos, lo que ellos comían. Pero ellos tenían hijos. Sí, tenían cuatro hembras, María Josefa, Vicenta, Martina y Petra, que vive en la Petra. ¿Y te trataban igual que...? Igual, igual. Éramos familia. Aquella para mí era mi familia. Estuviste con ellos diez años. Sí, como me animo, señor. A los 16 ya se te considera hombre, con capacidad para trabajar y ganar jornal de hombre. Sí. Y fíjense, yo es que todas estas cosas me maravillan. Y le dicen, si tú quieres ganarte la vida, te puedes ir cuando quieras, que aquí no hay enfado, ni molestia, ni nada. Entendemos que te tienes que ganar el pan. Sí, no podían pagarme sueldo. ¿No podían pagarte sueldo? ¿Y pasó un hombre que iba pa' Alcolea buscando gente pa' trabajar? Sí, un hombre del pueblo que se dedicaba a buscar una cuadrilla para ir a la algodón, a la remolada, aquellas cosas esas. Y entonces me dijo a mí y a otro compañero mío, dice, vengo buscando gente. Si queréis venir conmigo a trabajar a la campiña y alcolea. ¿Cuándo tú te fuiste a trabajar, qué llevabas? ¿Cuántas maletas llevabas? ¿Cuántos baúles? Ninguna. Ninguna. ¿Y dinero? Ninguno. Yo llevaba mi bolsa con una poquilla ropa que ahí, 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 ya tenía de la otra familia. ¿Cuántos pares de zapatos? Ninguno. Uno, los que llevaban al puesto. Pero no eran buenos, eran zapatos, yo. Iba casi desnudo, vamos. Cuando uno salía así, ¿sabía lo que iba a comer al día siguiente y dónde iba a dormir? No. No. Yo me fui al campo a trabajar con esto que estamos hablando, con esos años que buscaba gente. Y entonces, pues, allí, ahí, ahí. ¿Se hacía una olla para todo el mundo y se dormía? Comíamos en compañía, ¿qué se dice? Comíamos en compañía. Sí, se descuidaba en la compañía y se comía lo tuyo. Y ahí comíamos todos en una peluva muy grande y allí comíamos todos juntos. Pero, público, en esa cuadrilla de trabajo hay un manijero, una persona que lleva la organización, la logística de todo este tinglao. Y ella, ese hombre, tiene una hija. Sí. Una hija que tú ves que te mira mucho. Tiene, bueno, tenía tres, cuatro, pero una. Una es la que te miraba más. Sí. Una te miraba ya a jornada completa. Y yo a la garganta. ¿Y tú a ella? Sin vergüenza. Este hombre es un vividor, me tiene, me tiene. Que la miraba también. O sea, esto, ¿dónde va a acabar? Bueno, siempre estaban juntos, dentro y fuera del trabajo. ¿Te declaraste? Sí. ¿Y te respondió bien? Esto no me dice. Público, una persona sola que de repente se declara una mujer en una tierra que no es la suya, ¿qué se podrá sentir cuando ella te dice que sí y su familia te acepta como uno más? ¿Encontraste familia? Bueno, que yo fui a otra familia que me encontré, que para mí era gloria bandita, como si hubiera entrado en la gloria. Todo el día juntos, por la noche también recuerdan tener sus charlas, los domingos salían de paseo. Dice que no se perdían tampoco en aquel entonces ninguno de los bailes que se organizaban allí. No, en los campos, en los campos, en las noches. Y tu novia también cantaba y se hacía con paz y cantaba y lo hacía bien. Bueno, ahora Público llega el momento en el que hay intentar romper el hielo, tiene que dar el primer beso. Eso no es fácil, ¿eh? Es más fácil hacer una catedral, os lo digo de verdad. Pero claro, él tenía sus argumentos. Tú le dijiste a ella, camino del pueblo, vete pegadita a mí, que aquí hay vaca brava. Había una galantería de vaca brava, de don Rafael Espinoza de los Manteros. Y le dije yo, que ahí va a mojar. Digo, no te vayas para adelante con eso. Digo, que podrías salir una vaca. Digo, y si sale una vaca, salimos nosotros corriendo y saltamos la valla. Digo, tú has pegado también, voy a pegar ahí también. Y entonces yo, pues habíamos entrado 20 metros, cuando le dije a Diego Blasa, digo, escucha una vaca brava. Le dije yo, digo, escucha una vaca brava. Y ella enseguida está rondeo para atrás, y a la rondearse para atrás, pues la cogía, encenderla al sombrero, y fue cuando le di el primer beso. Pero público, no ríais, que tenías que tener la vaca brava, tenías para dar un beso. Joder, pues no había que... Sí, no había, sí. Madre mía, bueno. Hizo la mili entre Coroba y Sevilla como instructor. Sí. De reclutas, madre mía. Supongo que iría a quedar cerrojo entonces allí. Y aquello está, miren lo de reclutas, que parece un artista de cine, ¿sí o no? Anda que no. Y decíais que no era guapo, pues míralo. Boda familiar con cuatro amigos de los dos. ¿Fue una boda buena? Hombre, no fue buena buena, como queríamos, pero sí, lo pasamos bien. La familia de ella y en mi familia. Ese vestido que esa mujer lleva se lo compró él. Y atienden. Dice, ¿cómo sería mi boda que hasta tocaron música mientras comíamos? Público, esto que él cuenta, no le suena como la edad. Es que la edad media, todo era igual. Se viajaba andando, se dormía en cualquier sitio, se comía de una olla, se casaba a uno de una manera muy humilde, unos músicos tocaban unos temas, alguien mataba a un pollo, que siempre paga el pollo lo que hacen los demás. Pero quiero decir con esto que era lo mismo que los últimos cuatro o cinco siglos. Y esto ya, hoy es impensable todo lo que está contando este hombre, ¿sí o no? Hoy es impensable que un niño vaya por la calle sin comer, abandonado por su madre. En fin, el caso es que, dile, por favor, porque entonces había agencias de viajes en casi todos los pueblos y podías elegir el viaje de novios. Dile dónde te fuiste de viaje de novios tú. Pues, nos casamos y a los dos días nos fuimos al campo a recorrer bellota. Bueno, no es público, no os riáis que ahora se llama viaje ecológico. Y luego viene el novio y dice, como me coge las bellotas mi mujer, no me las coge nadie. Estas cosas pasan ahora en las casas rurales y todo esto. Bueno, fíjense, en aquel entonces tal vez escuchase en su boda esta música. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia, una pastilla y arriba y arriba, hay arriba y arriba, por aquí seré, por aquí seré, por aquí seré. Yo no soy maringuero. Bueno, público, pero escuchen, eso es la boda. Él ya tiene la familia de su mujer y su mujer que le proporcionan cariño, calor, amparo. Llamémosle como queramos. Vas a ver a tu hermana a casa de tu hermana y casi te mueres por lo que te encuentras y lo que ves. ¿Qué pasó? Fui a llevar a mis hermanas como íbamos, todos los hermanos, era la única hermana que teníamos. Y entonces me encontré ahí a mi madre, a la que nos abandonó. ¿Estaba tu madre con tu hermana? Sí, y ya estuve ahí, estuve a punto de caerme al suelo. ¿Habían pasado cuántos años? ¿20 o 25 años? Sí, ahí por ahí, por ahí, pero así menos también antes. ¿Los hijos del hombre con el que estaba tu mujer, o sea, perdón, tu madre, cuando ya los crió, la echaron de su casa y se vinieron con nosotros, al cariño nuestro? Las dutreras ya están allí, ya están despellejando. Pero no nosotros. ¿Y qué se hace cuando viene tu madre al cabo de 25 años? Pues yo creo que lo que hicieron ellos. ¿Qué hiciste vosotros? Pues nosotros, pues le dimos un beso, le preguntamos, y le perdonamos, le perdonamos. No, porque una madre se debe de perdonar, por mucho que te hagas. Hay gente que está de acuerdo y gente que no, pero no hemos contado con que su padre vivía. Y su padre se entera de que ha vuelto. Sí. ¿No le hizo gracia? No le hizo otra vez en ninguna, no. Nunca coincidieron, ¿no? No. Ya se daban del lago. Te fuiste a trabajar a Suiza a la construcción por temporadas, te tirabas allí ocho o nueve meses. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo? Cuatro temporadas, cuatro años. Bueno, hasta que encontró trabajo en una empresa que suministraba electricidad y ahí se ha jubilado después de 32 años. Ahí tenemos esa imagen de ese hombre, muy años 60. ¿De qué aspecto tan estupendo? Estoy queriendo ponerle cara al actor francés que se parece a este hombre. Que no sé si es Jean-Louis Trichinal. Tuve la suerte de ser muy feliz de acompañada de su mujer porque ella era estupenda. Oh, eso era una maravilla. Era trabajadora, limpia. Vamos, yo estaba orgulloso de ella, al máximo. Y la quería con locura. Tu primera, la primera mujer de tu vida. Y la primera novia. Una vida muy buena. Cuando sus hijos ya se fueran de casa, se quedaron los dos, el uno para el otro, y han ido a todos los sitios juntos. Sí. Pero la enfermedad llegó a la vida de tu mujer con 61 años. Tú recibes el aviso de una cuadrilla un día que tú no vas. Oye, a tu mujer le ha dado un mareo. Sí. Vais al médico. El diagnóstico no pudo ser peor. Un cáncer, un cáncer. Un cáncer, pero... Fue intervenida de este tumor grande y, por lo visto, mal situado. Aquello no se pudo detener. Y atención público, porque alguien les dice que hay una clínica especializada, número uno a nivel mundial en Alemania. Y allá que decides irte y atiendan ustedes, porque esto en una línea, en una línea de un guión, es muy difícil. Yo quiero que se imaginen a este hombre con su mujer enferma de algo tan terrible que la última esperanza ya se deposita en una clínica alemana. A la que hay que ir con dinero por delante. Para ello hay que, les digo lo que pone esta línea, vender los olivos, las naves y pedir un préstamo. O sea, acabar con una vida de esfuerzo y de sacrificio. Y este hombre no lo dudó un momento. Hay que, una cosa es decirte quiero y otra cosa es demostrarlo. 52 días en aquella clínica solo. Perdón, es que les diga, pero... Yo lo hice porque el capital que teníamos era de los dos. Y a mí no me importaba perderlo, porque era de ella lo mismo que mío. Y entonces yo tenía que probar a salvarla. Yo mandé allí... Ya, Pablo, pero no todo el mundo lo hace. Entonces simplemente lo reseñamos, ¿no? Pero yo lo hice. Hiciste muy bien, es de admirar, por eso lo destaco. Mi consciencia se me quedó tranquila. No le dijo nada a sus hijos, público, para no preocuparlos. Él, dice, se lo comió todo solo en una ciudad alemana, allí acompañando a su mujer. Hasta que les dijeron, váyanse a casa, que no hay nada que hacer. Queda viuda este hombre con 60 años, después de 38 años casado. Y bendice el día en el que al cabo de los años, cuando ya no sabía qué camino coger ni qué vida llevar, conoció a una mujer que la verdad no es que la conocieras. Tú la conocías de niña. De niña. Pero un vecino te dijo... Un vecino, un vecino, dice, Pablo, dice, ha venido la pilar. Dice, esa mujer es muy buena, muy trabajadora, muy limpia también. Digo, pues voy a ir en busca de ella. Estaba cuidando a una hermana, y tú con la excusa de preguntar por la hermana... Por el cuñado. Ah, por el cuñado. Y entonces llegué ahí, salí ahí a la puerta, porque la hermana tenía una pierna, ¿verdad? Pero la primera vez que tú la veías, después de estos años, llegas allí a la puerta, la saludas y se lo sueltas. Sí. Qué valor tenéis, de verdad. Llegas y le dices, estoy viudo. Sí. Tú también estás viuda. Sí. ¿Qué te parece si nos juntamos? Me dijo, primeramente me dijo que no. Luego después, le pedí el número de teléfono a su hermana, me lo dio, la llamé a Córdoba, que ahí debes venir a Córdoba en su piso. Y entonces digo, no te importa que vayas a Córdoba y tomamos un café. Dice ella, bueno, baja. Dice, yo te espero, no importa. Digo, no, no me esperas, no importa. Espérame en el piso que yo se subirá al piso. Y entonces subí y estuve hablando con ella. Pero subí y ya lo sabía. Y a tus hijos les pareció muy bien. Pero público, 14 años más tarde de esto que nos está contando, de esa subida a tomar café al piso de esta mujer, se pone mala y el diagnóstico... Otro cáncer malo. En fin. Él decía, ¿cómo es posible que me vuelva a pasar lo mismo otra vez a mi persona más querida? Y dice, y le creemos, porque este hombre yo, lo que él me diga no sé ustedes, pero yo me lo creo. Dice, desde entonces no sé cómo vivir, desde que ella se fue. Lleva solo nueve meses. Le encantaría encontrar una compañera que mereciese la pena. ¿De qué edad, Pablo? Vamos a recordar que tú tienes 78. Bueno, de mi edad, pero si hay unos añillos más chicas que yo, pues... Mejor. Pues contento. Ojalá que sea de cerca, puede ser el Torrecampo de Conquista. Sí, por ejemplo, los de allí, del Valle de los Pedroches. El Pozo Blanco, de Hinojo. Que los pillos muy cerquitas. Hasta Puerto Llano te vale. Ya, aquello se está poniendo lejos. También. Villanueva del Duque. También, ¿eh? Bueno, que esté bien de salud, porque él no querría volver a pasar por lo mismo nunca más. No. Una mujer sencilla como es él, pero activa, que quiera, que quiera vivir. Vamos a saludar, ahora que Utrera se ha despertado, vamos a saludar. Y las dos hermanas han pegado un bote de una cuarta. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Nombre, por favor. Encarnación. Muy bien, pues adelante, Pablo. Ella se llama Encarnación, como yo. Encarnación, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por llamar. Nada, no lo mereces. Dígame. ¿Qué edad tienes, encarnación? Tengo 76. ¿Estado civil? Dibuta. ¿Hijos? ¿Qué edad? ¿Alguna a tu cargo? No, nada, yo estoy sola. ¿Estás bien de salud o te queda poco para cascar? ¿Cómo estás? Poco para cascar. No, ya veré. No, yo estoy bien, me encuentro bien. Me refiero, activa, con ganas de disfrutar, de salir, que este hombre como le acompañe el viaje, va y de lo que se tercie. Sí, 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 ya. ¿Querrás saber de dónde es? De Córdoba. De Córdoba. No, vale, ¿no? Me puedes decir más manos de la zona de Córdoba. Por la estación. La estación de la B. Vale, vale. Vale. Con eso se ha quedado el conforme. Pues escúchame, Encarnación. Bueno, nosotros, sabes que le damos el teléfono ahora en un ratito, ya lo tiene Pablo, y él te llamará. Muy bien. Vale, y así por lo menos algo de compañía ya tenéis cada uno de los dos simplemente conociéndoos por teléfono. Vale, muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Buena suerte, un beso, gracias Encarnación. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, esas vidas creíamos que no las íbamos ya a escuchar, ¿verdad, público? Hubo un tiempo en que la gente deambulaba por los campos para comer. Y me cuentan que una higuera te podía salvar la vida. Entonces, toda la gente que se veía obligada a moverse con motivo de la siega, sabían perfectamente dónde estaba la higuera, de cada cortijo, de cada recodo, de cada camino. Sabían dónde estaban las acequias y las fuentes de las que se podía beber o no, porque en ello te ibas. Sabían dónde había un cobertizo donde te dejaban meterte a dormir en invierno. Eso se lo contaban unos a otros. Y esa era la vida de entonces. Así se ganaba. No había un coche en el que tú te montaras, un autobús que te llevase. Y es una cosa que se pierde, pero ellos lo han vivido. Han vivido lo que le ocurría a un segador que se cortara con la hoz en mitad de la nada. Y no había nada más que un trapo que te liaban, ¿verdad? Y te amarraba la mano y a rezar para que no se infectara. Y a seguir trabajando con la herida. Sin cosas que cuando yo las escucho, les confieso, yo creo que ustedes también. Encarne viene del puerto de Santa María, sin embargo, ahí viene, mírala. Cádiz. ¿Qué edad tienes, Encarne? Buenas tardes. Buenas tardes. 53. Estado civil. Divorciada. ¿Hace ya? Siete años. ¿Hijos? Tres. Antonio, mira a ver si hay por ahí. Había uno por ahí. Porque esta señora quiere un hombro en el que apoyarse. Mira a ver si nos quedan hombros. No, había... No teníamos... Por ahí estaba. Ahora lo vamos a buscar. Si no hay un hombro, te va en un homoplato. Bueno, pero que sea de la cartúa, ¿eh? Bueno, sola desde que te divorciaste. Pero tienes que haber conocido gente. No, no. No. Que no, los que has conocido, no. Aquel de Utrera que es... No, no te gustó. Ha habido gente que se ha interesado por ella, pero no iban de la manera que a ella le conviene, que ella quiere. No. Bueno, te separas. Ya veremos que lo pasas muy mal. ¿Y ahora sí crees tú que estás preparada? Yo creo que sí. ¿En qué se nota eso? Porque tengo ganas de viajar, de salir, de entrar, de reírme. Has estado en tratamiento por depresión. Sí. Pero ya has abandonado la mayor parte del tratamiento, ¿verdad? No, yo tomo nada más que una pastilla para dormir. Bueno. El caso es que, aunque ella sale, tampoco mucho, porque no eres muy de salir, pero, por ejemplo, me llama la atención que eres de las pocas señoras que han venido que dicen, yo sí tengo que ir sola a un sitio. Sí, voy. ¿A ti no te da miedo ir sola? No, ni me da miedo, ni me da vergüenza, ni me da igual lo que piensen de mí. Pero, ¿consideras que es como triste, que es aburrido? ¿Alguna vez la soledad cuando es impuesta es mala, pero cuando tú estás auto sola, yo cojo un libro y me voy a la playa sola, a mí no hace falta nadie. O me siento en cualquier sitio a tomarme una copa o un Coca-Cola. Se sentó, fueron a una discoteca, no se pusieron de acuerdo, llegaron allí, estaba bailando y llega un tipo por detrás y le dice, guapa, se vuelve. Y tú dices que... Que era igual que mi hijo, Juan tenía treinta y pocos años. Yo estaba bailando, me tocó el hombro y me vuelvo porque yo no sabía quién era. Y me dice, guapa. Y yo agaché la cabeza y me puse en el círculo de amigas la otra punta. Juan, si era que es igual que mi hijo. Yo no, digo, y mi hija amiga, venga, venga, pásalo bien, diviértete, no sé qué, qué. Y digo, que no, que no, y me puse a bailar la otra punta. No se sintió cómoda. Y esta mujer ha dejado de utilizar internet para buscar compañeros. No, mi hijo me dijo, mamá, tal amiga mía le ha hecho esto a la madre. Te lo voy a hacer a ti, una página de esta de... Y le digo, haz lo que quiere, me la hizo, él en mi móvil, me la hizo. Y yo me metí, empecé a hablar con alguien, pero a los diez minutos yo tenía una conversación normal. Y que tiene puesto y que te gusta y lo quité. Y hablé con mi hijo, digo, esto es una porquería. Me dice, mamá, todo el mundo no es igual. Y empecé a hablar con otro hombre. Y otra vez lo mismo, digo, de dos, dos, es mucha coincidencia. Y le dije que me lo quitara y lo quité del móvil. Ya no luce mal. O sea, que al momento de hablar ya están hablando de sexo y qué llevas puesto. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Porque yo doy un consejo. Cuando te pregunten qué llevas puesto, pues tú le contestas muy sensual. Un traje de hombre rana. De ibuprofeno. Exactamente. De ibuprofeno. No de neopreno, sino de ibuprofeno, que es mucho mejor todavía. Porque flotas el doble. Bueno, solo una amistad pretendía ella con estas criaturas con las que hablaba. Y ellos ya se descolgaban con unas preguntas y unas proposiciones que tú pasabas hasta vergüenza. Y obligaste a tu hijo a que te quitara la aplicación. Sí, sí. Dijiste, no quiero volver a saber nada de esto. Y él me lo dice, mamá, pon que todo el mundo no es igual. Y digo, no, ya no, ya no. Bueno, pues vamos a conocer más cosas relativas a la vida de esta señora, de esta mujer, después de esta pausa. Venimos ahora mismo. Bueno, estábamos escuchando a la Coral de Utrera interpretando un tema de Tomás de Vitoria. Ahí, esa señora viene ahora. Ahí está. Acaban de llegar ahora mismo. Y nosotros hablábamos cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde, les recuerdo que había una mujer que nos llegaba aquí en Carni, del puerto de Santa María Cádiz, 53 años y divorciada hace 7, con tres hijos, que venía buscando un hombro en el que apoyarse, un brazo al que agarrarse para no andar sola por la vida, para estar en compañía. Antonio, por favor, tráele ese hombro y tráele ese brazo, tráelo, tráetelo. Ahí está. Ahí está. Te lo puedes llevar cuando quieras. Ahí está. Oye, ¿algo es algo o no? Claro, un hombre... Ahí está. Déjalo por ahí donde puedas. Cuélgalo de ahí del... O déjalo en el suelo. Ahora lo recogemos si tú quieres. Bueno, lleva 7 años sola desde que se divorció a esta mujer que lo pasó tan mal que necesitó atención médica. Está plenamente restablecida. Se tomó una pastilla para dormir, como yo creo que tres cuartas partes de la población. Aunque sale, no ha tenido pretendientes y los que se han acercado lo han hecho de una manera que a ella le ha parecido, la verdad, poco elegante, incluso grosera. Y esto no le apetece a ella, hasta el punto de que, por ejemplo, ha tenido la posibilidad de utilizar internet como una herramienta para relacionarse con distintas aplicaciones del teléfono que le facilitó su hijo. No le ha gustado la manera que han tenido de dirigirse a ella los señores y no ha vuelto a intentarlo. ¿No vives sola? No. Vivo con mis tres hijos. Vamos a decir la edad que tienen ellos porque puede pensar al señor que te llame que dependen todos de ti y que si no... No, no. ¿Qué va, qué va? Tengo dos niños que son mellizos con 31, bueno, son dos hombres, y mi niña, mi princesa, que tiene 21. Bueno. La pequeña está estudiando, ahí la vemos en pantalla. Buenas tardes, los otros dos trabajando. Y ella dice, tal vez no se han ido de casa por ayudarme, por quedarse aquí conmigo. Y tal vez, aventuro yo, es que ¿dónde van a estar mejor estas criaturas que cuidados por su madre en casa? Esa es la verdad. ¿Ustedes se hubieran ido de su casa y se hubieran podido quedarse, público? Claro que no. ¿Han mejorado de vida desde que se fueron? No. Tomar nota, tomar nota, mellizos e hija, no os vayáis. No os vayáis nunca, quedaros. Yo tampoco he vivido mejor. ¿A qué no? No, no, no. Mira qué guapo. Muy guapos son. A mí me gusta más ella, fíjate. Es más mono. Bueno, llámame tonto, ¿no? Pero sin desprender a nadie, muy bien tonto. Bueno, tienes tu vida llena, pero a ti te falta un compañero. Sí. Tú tienes tus hijos, tienes tu... Yo nunca me aburro en mi vida, Juan. A mí me gusta pintar, me gusta leer, me gusta gocer, me gusta ir a la playa sola. Estoy un poquito depresado. El mejor que está ahí enseguida me ve la cara y me dice, mami, vamos a la playa a desayunar, vamos a bañarnos. Y me quita todo. Ya, pero ¿qué pasa los fines de semana? Sé sincera, sé... Los fines de semana trabajo, pero cuando llega por la noche y alguna amiga me dice, no tengo ganas de salir o he quedado con mis hijos. Aunque mis hermanas me llaman, pero yo me encuentro muy sola. Yo me pongo la tele, me pongo una película y mi niño sale y vuelve y me dice, ¿me ha caído? Yo digo, aquí viendo la tele. Y así se me pasa. Bueno, a veces sale y dice esta mujer sola a tomar un refresco, a tomar un café y ella piensa, la gente dirá, mira, esta pobre mujer sola, qué manía tenemos, que no le importa nada a la gente. No, es que a mí no me importa. ¿Y tú a ellos tampoco? Es que creemos que a la gente... No, yo no sé ella eso. No, no, yo sí lo sé. Yo hablo por mí. Yo voy por un sitio y mis amigos, mi familia, los conocidos, y vemos a una persona sola y nos decimos, mira esa que está sola, qué pena, qué leche. No me preocupa en absoluta. Tenemos, nos sentimos protagonistas de algo que no... Pero vamos a ver. Tú viste de primera mano, tú la suerte que ha tenido, la puñetera. Es que he nació de pie, Juan. Es que qué rabia me da. Qué coraje. ¿Tú viniste acompañándola? No, Juan, es que la historia es más complicada. Cuando yo me separé, un día estaba en yo y me dice, digo, Nieve, cualquier día llamamos a Juan y medio. Dice, pues yo voy a llamar. Y llamó. ¿Tú creíste que para ti? Sí, y llama y le dice, pero tiene que ir mi hermana conmigo, las dos a la vez. Y por lo visto le dijiste que no había sitio, no sé lo que fue. Entonces ella volvió a insistir y dice, he dado mis datos porque los tuyos no me los han cogido, que dice que llame tú. Y la llamaron de un día para otro, Juan, a ella, de un martes para un viernes. Y me dice, vente, y yo vine con ella. Y ahí ya sacaste todo mi cuña Antonio del cuarto de los buenos y le tocó a ella. Bueno, Nieves, en un rato nos vas a contar cómo ha cambiado tu vida desde que viniste al programa. Pero ahora vamos a centrarnos en ella, vamos a hablar de tu hermana en carne. Porque yo creo que evidentemente lo que la tiene que haber animado definitivamente es ver cómo te va a ti. ¿Cómo te va a ti? Déjame un anticipo. De película, Juan. De película. Mi vida ha cambiado por completo. Yo estaba igual que ella o peor, no salía, no... Del trabajo a mi casa, mi casa al trabajo. Vine al programa que me alegro muchísimo. Me diste este hombre que lo tenía tú bien guardado, bajo llave. Esto hay que decirlo. Es que era lo bueno, sí. De lo bueno. Estaba a punto de caducar, sí. Sí. Y me ha cambiado la vida, Juan. No paro en mi casa. Vale, dices que no os parecéis físicamente. En nada. Pero luego... Ella, yo soy adoptada, Juan, dice ella. Vale, pero en la personalidad, sí. Luego, en lo que es las características de la persona, dices que sí tenéis mucho parecido. Es que yo soy mi padre y ella es mi madre. Pero en el genio, en la forma de ser somos iguales. Pero Juan dice de la forma de fe. De la forma de ser, que soy muy parecida, os gusta, soy sobre todo gente con ganas de reír y de pasarlo bien. Bueno, de reírme y más que comer. Divertida, bueno. Tus hijos, te has traído a tu hermana, coincide que está hoy aquí tu hermana, pero ellos también han venido. Entiendo que están completamente de acuerdo. Pero ellos, ellos lo que me decían, mamá, mira que bien está la tata, que feliz está. Y ellos, venga mamá, llaman. Y pues llamó mi hermana. Vicente y Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo vais pasando la tarde? Bien. Muy bien, contigo siempre se está bien. Muchas gracias, hombre, muy amable. Pensabais que esto era tan divertido, tan serio, tan... Sí. ¿Habéis visto, por ejemplo, qué guapos son todos los técnicos? No han venido hoy, pero que son guapos los que están... Bueno, a ver, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué notáis vosotros? ¿Cómo la veis? Mirad, qué guapa. Yo la veo muy bien. No, digo en el día a día, en vuestra casa. ¿Está sola, no lo está...? Sola. No, no. Ella no está sola porque está conmigo, siempre. Y con mis hermanos. Siempre. Y lo que pasa es que le hace falta a alguien con quien compartir la vida, pero que ella es muy... Ya lo ha dicho ella, ella va a la playa, va a pintura, va... Estaba bailando, lo hace todo. Es un terremoto, no para. Y el que tenga la suerte de llevársela va a triunfar. Pero tú crees que algo ha influido el hecho de que tu tía haya encontrado pareja, ¿no, Claudia? Sí. Sí, porque... Esto ha dejado a tu madre con un poquito, como dice Manolo, las patitas colgando. Claro. Porque ahora salen y van mis tíos juntos y ella casi siempre va sola. Y digo, mamá, ¿qué? No pasa nada, que tú salgas sola. Pero ella es independiente y si no voy yo con ella a todos lados. Digo, mamá, ¿tú no sales? Yo dejo mis planes y salgo contigo y siempre sigo con ella. Yo y mis hermanos. Bueno. ¿Estáis de acuerdo entonces, creéis que en general toda la familia está de acuerdo con que quiera encontrar un compañero? Bueno, es muy joven tu madre, ¿no se va a quedar en casa ahí a qué pasa? Yo se lo digo todos los días. Digo, mamá, que eres muy joven, que eres muy guapa, que salga, que va a encontrar un hombre que merezca la pena. Porque mi madre se lo merece. Pero es que, Claudia, que merezcan la pena ya, ¿qué quedamos? Quedamos muy poco. Dos, Juan, dos. Antonio es uno de los últimos. Ay, qué vivío. Sí, ahora mismo somos reserva de la biosfera. Somos especie protegida, ¿qué quedamos? Ya. En fin, te voy a decir que tu madre nació en el puerto de Santa María, la pequeña de seis. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era tonelero. ¿Tu madre? Mi madre, yo ya no lo he vivido, pero siempre ha sido bordadora, bordaba ella y daba clases de bordado. ¿Cómo ha sido tu infancia si tienes que...? Mi infancia ha sido preciosa, súper feliz. Siempre estamos mismas por mis padres, por mis hermanas, siempre están pendientes de mí. Padres únicos, muy buenos los dos. Igual que nos ha hablado, la vida de Pablo, por ejemplo, ha sido escuchada tremenda, terrible. Tú no puedes hablar necesidades, ni estrechez, ni... No, en mi casa siempre había de todo. Yo tenía ganas de chocolate, había chocolate, tenía ganas de chorizo, había chorizo. Yo nunca he pasado hambre. Fuiste al colegio. Sí. ¿Te gustaba? Me encantaba. Pero no solo eso, es que sacabas unas notas extraordinarias, muy buenas notas. ¿Por qué no...? Porque terminó octavo y yo quería estudiar una carrera. Y el instituto que tenía el vasillerato estaba muy lejos de mi casa. Y todas las clases del colegio de donde yo salí fueron al instituto más cerca. Y a mi madre no le parecía bien que yo atravesara todo el puerto sola. Y por eso estudié administrativo. ¿A ti te gustaba estudiar administrativo? No. Te matripulas para que pille más cerca de casa. Sí. Madre mía. Yo quería ser arquitecta. De hecho, siempre le he dicho a mis niños, tú tienes que ser arquitecto. Porque era la carrera que me gustaba a mí. Y no pudo ser. No. Bueno. No terminó administrativo, porque es que realmente no le gustaba. Es que empezó porque no le dejaban ir al otro sitio que estaba muy lejos. Pero con 13 años, un chico de tu barrio que vivía en el bloque de atrás. Sí. ¿Qué pasó? Mira, Juan, la casa de mis padres está aquí. Hay una carretera, un trozo, y ya está el río Guadalete. Y tiene una barandilla, está en todos los barcos. Y yo siempre me iba allá a tomar sol. Y siempre con mis amigas, sola, mis hermanas. Y un día se acercó un chico y me empezó a hablar. Yo nunca había hablado con la mayoría de los niños de mi clase. Y empezó a hablarme y no sé qué. Dice, bueno, voy a merendar, después te veo otra vez. Y así empezó la cosa. ¿Quiso hablar con tu padre? No, habló con mi padre, pero ya llevábamos unos cuantos meses. Bueno, tu padre no hubo problema, le dijo, pórtate bien. Mi padre nunca nos ha puesto pega a ninguna de las hermanas, mi padre. Bueno, y que tu madre conocía también a la familia. Es que además era un chico de allí que se conocía a mis padres, sus padres, sus abuelos. Iban a la playa, al cine, siempre juntos. Era feliz con él. Todo iba estupendamente cuando de repente publicó. Nada, nada, nada. Que lo pienso, que no solo un par, es un par, es un par, es un par. Los rumores, público. ¿Aparecieron los rumores con esa edad? ¿Ya estáis de rumores? No, eso fue más tarde. Tenías tú 20 años, estás en la discoteca y una amiga. ¿Sigue siendo amiga? Bueno, es que ella nunca ha sido muy amiga mía. Era más amiga de mi hermana. Ah, no era muy amiga tuya. Pero se acerca y te dice, ¿sigues con tu novio? Y tú le dices... Claro, si estás ahí. Y dice él, ella... Es que yo lo he visto como dos o tres veces con una. ¿No era muy amiga? No, no sé. Pero tenía que venir a informar, porque hay que reconocer que a las que no son muy amigas les preocupa tu vida sentimental. Es normal que... ¿Verdad? Matera amantísima. Bueno. Ella le dice a esta muchacha, a esta mujer, pues me habían comentado que os habíais peleado varias veces. Qué maravilla, qué de información, ¿eh? Sí. ¿Qué pensaste tú? Juan, yo salí de la discoteca y se lo pregunté a él, pero igual como a mí se me cortó el cuerpo y me puse descompuesta, a él pareció que era igual. Eso es mentira. Y nada. ¿Qué tenía que haber hecho? Haberse tirado al suelo con los brazos en cruz. No, pero yo qué sé, algo más fuerte. Yo esperaba algo más. Vale. ¿No vio ella esa pasión, esa energía por querer decir esas mentiras? No, ni me dijo vamos a hablar con ella, que me lo diga a mí a la cara o algo. Y cuando esto seguí con él, lo que pasa es que no... ¿Ustedes irían a que se lo dijeran en la cara a esta muchacha? A mí me da una pereza todo esto que me muero. Y decir, vamos a buscarla y que me lo diga a mí a la cara. ¿Qué a buscar ni voy a hablar yo con...? Juan, yo ya... Pero es lógico, los 20 años, el amor, todas estas cosas te sento muy mal. Ya me inoculó el veneno de la duda y ya yo no confiaba en él. Bueno, público, empezó la relación a hacer aguas. Ya no se fiaba ella de él. No. Empezó la cosa a malear. Y ya hubo un momento en el que la relación fue mal y se pelearon. Ese mismo verano atiendan ustedes en tabla de amistad con un muchacho de la playa. Porque en la playa se ponían estas casetas que... Y tu familia tenía alquiladas. Mi padre hizo una. No, mi padre hizo... La de nosotros era... La hizo mi padre. Muy bien. Dos casetas más allá. Había un muchacho... Sí. Pusieron una familia nueva otra caseta y... Y llegó él. Y yo había estudiado con él en el colegio, pero yo nunca había cruzado una palabra con él. Ni nunca, nunca. Nunca. Solo en la playa. Dios, hola. No, en el colegio estaba en mi clase, pero yo nunca había hablado con él. Cuando llegué a la playa estaba allí. Y ya las madres, los niños, nos juntábamos todos. Empezábamos a jugar para irme, me liberaba mucho. Y así empezó. Bueno. Hay que dejar bien claro que ella dice, él a mí no me gustaba. No, nunca me ha gustado. Empiezas a salir con él. ¿Estabas convencida? ¿Tú querías salir con él? No, Juan, yo creo que lo hice por despecho. No. No. ¿Una mujer hacer cosas de este tipo o un hombre por despecho? Yo estaba muy dolida. ¿Quién ha hecho algo por despecho? Que levante la mano. Nadie, Juan. Nadie lo reconocerá. Jamás. Nadie. Porque a la gente le da la rabia reconocer que ha hecho algo por despecho. Pero ella dice, muy bien, ese señor no me quiere y este me trata bien. Pues mira, le voy a hacer caso a este que además juega muy bien al parchís. Yo juego mejor, Juan. Bueno, tú puedes jugar mejor, pero mira, qué chulita. Es que chulita. Jugamos, jugamos. Bueno, público, atiendan ustedes. Él te miraba mucho. Sí. Tú sabías que le gustabas. Sí. A ti él no. No. Pero dice ella, hizo una barbacoa y me besó. Sí. ¿La barbacoa la hizo a la vez que te dio el beso? Hizo la barbacoa, puso los filetes. Mi cuña Antonio no vino, me dio el beso y siguió la barbacoa. Tú estabas peleada con tu novio. Empiezas a salir con él. ¿De verdad te gustaba como para salir con él? No, no me gustaba. Tampoco. Vale. ¿Seguías de alguna manera? Lo que pasa es que yo, que yo empecé a salir con este chico con 13 años y con 20 ya, yo tampoco tenía ya amistades, yo siempre iba con él a otro sitio y entonces por entrar en el grupo de él y él me decía, bueno, y empecé a salir con él pero a mí él no me llenaba. Bueno. Había algo que si te gustaba él estaba estudiando. Sí, eso sí me gusta. Por eso siempre te llamó la atención y te ha agradado mucho. ¿Te habías olvidado del novio anterior? No, no, me llevé muchos años pensando en él. Pero vamos, él lo sabía. Mi marido lo sabía. Dijéramos, con el que estabas sabía que tú seguías pensando en el otro. Sí, yo se lo dije desde el primer momento. ¿No le importó? No. Bueno. Hay que decir que este hombre se portó estupendamente en ese noviazgo era un muchacho muy bueno, conocí una parte estupenda de él, muy pendiente de ti, se preocupaba por ella, llamaba para ver cómo estabas. Pero a los seis meses de estar saliendo como novios pasa algo, un accidente que genera una situación. Sí, me quedé embarazada. Queda embarazada, fallan, ella dice, los métodos que habían estado utilizando para no quedar embarazada y hacen público como han hecho tantas miles de personas. Se fueron a comprobar si estaba embarazada o no. El aparatito dice positivo. Que sí. Estás embarazada. ¿Qué se hace en ese momento, público? No lo digas. ¿Qué se hace cuando da positivo el aparato? Se entra y se compra otro para ver si se ha roto el primero, público. Claro. Eso es lo que hace todo el mundo, es una venta doble instantánea. Porque tú dices, seguro que está mal, vamos a comprar otro. Hay gente que compra 23 y 24 aparatos a ver si esto está mal. Repiten la prueba y pone que te hemos dicho que sí, leche. Juan, y el primero tenía una rayita rosa, ¿no? Que era positivo. Y el segundo dos rayas rosa. Digo, esto es positivo, positivo. Claro, por si no lo habías visto bien en el primero. Por si no lo habías visto en una raya, te ponemos dos a ver si ya te enteras de que estás preñada leche, que no le den más vueltas. Que ya está. Bueno, pero esta mujer le da por llorar. A ver, no sabemos, un momentito voy a pedir porque no sabemos si ha bostezado o ha muerto una persona en la grada. Uno de los mejores bostezos de la temporada, no lo olviden. Apuntar la fecha. Bueno, a ver, tu madre, porque tú no parabas de llorar, ¿tu madre qué te dijo? No, Juan, es que yo no quería casarme con él y mi cuerpo estaba todo, todas las hormonas revolucionadas y mi madre, tú tienes que casar con el muchacho porque está embarazada, porque esto es así, porque ahora qué vas a hacer tú con el niño, porque yo no sé cuánto. Y yo no quería, Juan, yo le dije a mi madre, digo, yo quiero seguir estudiando, yo quiero que tú me ayudes, a lo mejor el año que viene o el otro, me cazo con él o no. Cuando yo sienta algo, porque yo no estaba enamorada de él. Y mi madre era todo el día, y ya yo, Juan, yo no paraba de llorar, yo no. ¿Te llevan al psicólogo? Me sobrepasó. Normal. Mi hermana dice, mamá, vamos a llevar a la niña, pues yo soy la niña, vamos a llevarla al psicólogo y a ver que le mande algo porque estamos nerviosas, estamos, yo no comía nada, a ver si la anima o manda algo, pues no va a ser malo para el niño. Y mi hermana me lleva al médico y le empieza a mi hermana a hablar y le dice el médico, ¿cómo se va a casar? Si ella no quiere casarse, no se casa. Ella es la que tiene que decidir, además, tampoco es el momento, ella no está bien centrada y las hormonas y todo el rollo. Y yo, yo el cielo abierto, Juan, cuando escuché esto, le digo a mi hermana, ¿cómo yo no me tengo que casar? Vale, pero también aconseja a este hombre, si no se quiere casar, que no se case, pero a ella le dice llevarla al ginecólogo. Sí, llevarla al ginecólogo que ella vea el corazoncito, que ella le motive, que ella vea a su hijo. Bueno, nos volvemos. Quedas más tranquila y te vas al ginecólogo. Yo me fui más tranquila cuando llegaba. Te tumbas en la camilla. Me tomo la camilla y cuando me tomo la camilla, para hacerme una ecografía, me pone el gel que te pone y me hace así. Sí, lo que hacen. Y yo decía, estaba abriendo la cabeza y los pies, la primera que me hacía una. Y dice el médico a mi hermana, le dice a usted que los dos están bien. Y dice mi hermana, sí, la mamá, y el niño, no, dice, no, no, los dos niños. Y yo me quedé en la camilla así y mi hermana porque no se cae al suelo. O sea, arrancabas con dos. Bueno, con dos. Qué bonito, ¿eh? Sí, precioso. ¿A que no te aburriste nada? Nunca. Nunca. Úblico, le comunica a este hombre, mira, no estoy embarazada de uno, estoy embarazada de dos y no estoy enamorada de ti. ¿Qué dijo él? Él me dijo que quería estar conmigo, que me iba a ayudar en todo lo que pudiera y que él me quería a mí por los dos, por él y por mí. Bueno, llegan los mellizos. Ya la esclavitud es total, la dependencia es brutal. Si uno genera... Es que los niños además tuvieron poco peso y nacieron muy bien, pero tomaban el biberón cada tres horas, que eran dos horas y media, mira, ahí están. Sí, sí, los estoy viendo. Tomaban el biberón cada dos horas y media y no me daba tiempo a darle a uno, a darle a otro, limpiarle el culito a uno, limpiarle al otro y ya otra vez le tocaba el biberón. Y así me pasé. Llegas y le dices a los cuatro meses de estar bregando con ellos a tu novio, oye, yo no puedo... Yo no veía justo eso, Juan, que yo no durmiera y él estaba en su casa durmiendo. Y yo le dije a mi madre que venga a ayudarme porque es que yo no dormía, Juan. Que venga a ayudarte, pero venir a ayudarte es quedarse por la noche también. Tu padre no ve bien eso. Tu padre dice a mí no me parece bien que estéis conviviendo con los dos niños sin estar casados. No, mi padre no le agradaba eso. Vale. Y como siempre dice ella, me decía lo mismo, decidimos por fin casarnos a sabiendas de que no lo quiero. Atención, una mujer que se casa con un hombre sin quererse. Esto no ha habido nunca, no hay ningún procedente. Todo el mundo se ha casado queriéndose, ¿a que sí? Utrera no abre la boca. En fin, ya saben ustedes que el matrimonio es siempre por amor, nunca por conveniencia ni porque estengas aquí a toda la familia dándote el rollo. Celebro su boda y bautizo. Muy bien, muy práctico. Me caso, pero bautizo a los niños. Muy bien, todo del tirón. Los primeros años de la vida tú no tuviste tiempo ni para respirar. Es que yo no me acuerdo, Juan. Todo era un barullo, ¿no? No, yo me acuerdo de bañar un niño, bañar otro, un vivero, otro vivero, así, es que no me acuerdo. Este hombre ayudaba en lo que podía, estaba estudiando, después trabajando, siempre fue muy sincera con su marido, tú siempre le dejaste bien claro, estamos criando los hijos. Yo nunca, nunca he tenido secreto para él, nunca. Y le dijiste, pero así como me lo estás contando, yo no estoy enamorada de ti, sigo sin estar enamorada de ti, pero bueno, te puedes querer. A ver, con el tiempo, yo ya no me pregunto, quizás más sería enamorada, A ver, yo llegué a quererlo porque él rosa hacer cariño, el padre de mis hijos, pero Juan, yo de eso de mirar a la gente que da bien bobada nunca me ha pasado. Bueno, con 32 años decides ser madre de nuevo, ¿por qué? Porque Juan, tuve a mis niños y tenía yo 21 años que acababa de cumplir y no disfruté de ellos. Yo los cogía para darle de comer y para cambiarlos. Pero yo nunca los cogí en brazos para darle besitos. Yo cojo más a los niños de mi sobrina que cogía los míos. Entonces, yo quería tener una niña para tocarla, para darle besos, para trujarla, porque yo no había disfrutado de eso. Y tú comías. Me volví loca de contenta. por el sufrimiento, por el sufrimiento, pierdes 20 kilos por el tipo de trabajo que él tenía. ¿Notas tú que cambia la manera de cogerse los días e incluso que no se los coge? Sí. Es decir, que iba al trabajo para descansar. Empieza a notarlo más frío, distante, casi no hay comunicación entre vosotros dos. le preguntas, ¿pasa algo? Sí, Juan, porque él tiene un trabajo muy delicado y yo lo miraba y le decía, ¿te encuentras bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Quiere que vayas a un médico? ¿Quiere a un psicólogo? ¿Quiere a algún sitio? Yo no sabía lo que le pasaba. ¿Una noche qué te dijo? No, una noche se acostó. ¿Por ahí va? Se acostó porque el otro día trabajaba y me acercaba a la cama a darle las buenas noches, ¿no? A darle un beso. Y cuando me voy a acercarme y quita así y me dice, no, no, no me he de beso que yo no estoy enamorada de ti. Y yo empecé a reírme. Yo empecé a reírme y digo, digo, niño, pero si llevas 25 años y me la tuve a estar y vas a estar enamorado. Y volví a acercarme y el otro día me rechazó. Le digo, digo, pero está en serio y sencillo. Mira, no me voy porque tú no pases necesidades ni los niños, pero que yo ya no te quiero. Y digo, bueno, vale, como tú lo veas. Dice, yo voy a hacer mi vida y tú haces la tuya. Y fue así, Juan, él hizo la suya, él salía todos los días. No venía a dormir, llegaba por la mañana, cuentas tú, había unas circunstancias en la familia que provocaban que esta mujer cada vez estuviera más delgada, más infeliz. Y una de las veces que te llama, escuchas una conversación porque no cuelga el teléfono bien y escuchas lo que él habla. Una mañana me dice, voy a salir un mandado, que no voy a decir más, bueno, voy a salir un recado. Digo, pero no tarde, que tengo que ir a comprar, que no me va a dar tiempo, después vienen las niñas del colegio y no está la comida y tal. Y se fue. Y yo veía que tardaba mucho y a las dos horas o la hora y media lo llamo. Digo, ¿dónde está? ¿Cuándo viene? Ah, sí, sí, ya voy para casa, ya voy para casa. Y él creyó que colgó el teléfono y no lo colgó. Y yo estaba en el teléfono en casa con mi tío, con mío. Mira para la grada, mira cómo está mirando a los dutreras. ¿Lo cuenta o no lo cuenta? ¡Hombre, hombre! Juan, pues yo estaba hablando, él colgó, pero yo no colgué y él haría el amago de colgar, pero no colgó. Y le escuché, venga, vámonos, ponte el cinturón, a ver si te pasa algo, no sé qué. Y dice, con todas las veces que te ha montado en el coche, nunca te ha pasado nada. Era la voz de él y una voz que yo no conocía, una voz femenina. Una voz de mujer. Y la escucho bostezada y él le dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? Bueno, es igual, que escuchas, no hace falta que entremos en detalles. Bueno, pues eso. El caso es que escuchas la voz de una mujer y cuando tú le preguntas, él te dice que viene de estar con los compañeros. Y cuando llega a mi casa, todo mi hijo me ha ido al lado, le digo, ¿dónde viene? No, yo vengo de tal sitio y en el coche venía un montón de gente y digo, pues yo no he escuchado a nadie, nada más que he escuchado una voz femenina. No, no sé que tú estás loca porque es que tú eres un pezada, que tú ves lo que no hay, que tú estás loca. Y Juan, yo sé lo que escuché y mi hijo también lo escuchó. Poco un día después, su marido decide irse de casa. Teóricamente era una pausa para pensar la situación y tal vez arreglar las cosas si era posible. Y no fue así. No. Esta mujer llega a tener una conversación contigo y te dice que no tiene nada con él. Juan, yo llamo a una mujer, a un compañero de la mujer que la conocía de haber estado con ella en alguna barbacoa porque era el único número que tenía. La llamo y le digo, digo, ¿qué le pasa a Vicente? Lo veo muy raro, está muy ciego conmigo, lo veo un mal humor, muy... Bueno, Cani, yo no sé, digo, no estará con Ari o algo. Y dice, bueno, yo voy a preguntar, pero que vamos, si él es un caballero, si él es muy... Y digo, bueno, y tú lo dices. Y la Juan, a la semana, esperé unos días y la llamo un día y le digo, ¿qué pasa? Y dice, espérate, que ahora mismo no puedo atenderte, voy a subir a Niñarco, ya ahora te llamo. Y yo me quedé en el sofá y a los dos minutos suena el teléfono. Lo cojo yo, pensaba que era la persona con la que yo estaba hablando y me dice, mira, yo soy tal de tal y yo no tengo una con tu marido. Dice yo, es que tomo... ¿Otra? Yo estaba hablando con la... ¿Con una? Yo estaba hablando con una compañera de él, preguntándole qué le pasaba en el... Y quien llama es otra. Y quien pone al teléfono es otra. Vale, o sea, que había ambiente. Y eso, pues me dijo, yo soy la que toma café con él, pero yo no tengo nada con él. Es que él me espera en un centro comercial que está en la carretera de él. Donde sea, da igual. No, que no, que no, otra vez sí, ¿dónde es? No, no, pero que da igual, quiere decir que no hace falta la conversación literal. No, no, que ella me dijo como que él, él lo buscaba a ella para contarle mis problemas con él. Y digo, yo no veo lógica, los problemas son conmigo, que los hable conmigo. Ya. Y le dije, que yo tampoco veía muy norma que tomar café siempre de los dos solos. Tenéis una celebración familiar y el contacto que tenéis es muy malo, muy negativo, terrible. Y que si se veían en aquellas circunstancias era principalmente por sus hijos, no porque tuviera interés en ella. La situación se hizo insostenible, las discusiones continuaban y acabó ese matrimonio tras 25 años. Este hombre ha formado su propia familia, ella ya está preparada, se sienta aquí esta tarde y busca a un hombre atención divertido, inteligente y fiel, que no mienta, no queda nadie así. Hemos mirado en el almacén. Que no, Juan. No. Antonio, mira, a ver. Para mí ha venido yo desde el puerto para esto. Divertido, bueno, sí. Inteligente y fiel, que no mienta. Está jorobado. Activo. Sí. ¿De qué era? Que le guste mucho la playa, Juan, porque a mí me gusta la playa. Ella tiene 53, ¿de qué era? Ah, un año para riego, un año para abajo. Con conversación, con inquietudes, que ella va a la playa, pinta. Muy bien, es una variante del sonido. Y ella fuma. Atrás. Atrás. Belzebú. Bueno, vamos a hablar con este hombre. Hola, buenas tardes. Ay, que ha cobrado. Hola, Juan. ¿Qué? Nombre, por favor. Juan, también, de lo bueno. Juan. Pues Juan, te dejo hablando con Encarni. Adelante, Encarni. Hola, Juan. ¿Cuántos años tienes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Encarni. ¿Cuántos años tienes? Eh, un par de ellos más que tú, 55. Ah, vale. ¿De dónde eres? Eh, llevo dos años viviendo en el Puerto Santa María también. Anda. ¿Y qué te ha gustado de mí para llamarme? Hombre, Encarni, te veo una persona muy interesante, eres guapa, atractiva, y yo creo que tu vida y la mía más o menos también han tenido por ahí algo que ver, ¿sabes? Vamos, que te entiendo perfectamente y creo que nos vamos a entender, Encarni. ¿Y te gusta la playa? Sí, me gusta, sí. Pero mucho, ¿no? Porque a mí me encanta. Sí, así me gusta. Y caminar por la plaza, soy una persona... Conmigo no te vas aburrido, usted lo tiene claro. Bueno. ¿Hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Trabajas? Ya mayores. Eh, no. Estoy prejubilado, pero vamos, estoy activo, estoy bien. Vale, pues Juan, yo no sé si Encarni, yo creo que tendrán más cosas que preguntar y más cosas de qué hablar, pero lo que vamos a hacer es dejarlo ya en el terreno de lo privado porque le vamos a facilitar tu número de teléfono y se pondrá en contacto contigo. Empezáis a hablar y como siempre deseamos que sea para bien, para que dejéis de estar solos. Gracias por llamar, Juan. Gracias por llamarme. Gracias. Buenas tardes. Bueno, público, hemos terminado de hablar con Encarni, pero que sepan ustedes que parte de la, de esa culpa que tiene aquel que influye para que tomes una decisión la tiene esta mujer para que Encarni haya venido porque ha visto cómo a su hermana le ha ido muy bien. Esta mujer vino de una manera y ahora viene a contarnos que ahora ya su mundo es otro público. Y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya 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 Mi mundo es otro Mira y aprovechamos por mandarle un beso a María Jiménez Hombre, ojalá nos esté viendo y si no, que se lo comuniquen, que estamos encantados de saber que está cada vez mejor. Bueno, Nieves, tu hermana empieza ahora a recorrer un camino que tú comenzaste hace un año. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás tú? Estupendamente, Juan. Muy contenta, me han dicho. Súper feliz. Muy contenta. Muy alegre. Es que has llegado a decir que este hombre te ha dado la vida. ¿Tanto es así? Sí. Me parece fantástico. Sí. Hasta el punto que hablas de un cambio en tu vida casi por completo. Radical, Juan, radical. No paro en mi casa, no paro. ¿Tres años sola? Tres años sola. ¿Casi depresiva? Casi, por no decir sí. ¿Y ahora todo lo contrario? Todo lo contrario, Juan. ¿Risueña? Risueña, reírme, río, no paro. Toda la semana tengo cinco o seis eventos. ¿Has llegado a decirle a tu jefe cuando estabas sola? Que me diera para trabajar los sábados, los domingos, los días de fiesta, para no estar sola. ¿Con tal de salir de tu casa? Sí. ¿Y no estar sola? Sí. ¿Trabajo a destajo? A destajo, Juan. Es que era trabajo-casa, casa-trabajo. Bueno, público, ahora alguna vez el jefe le ha dicho, me gustaría, ha dicho, ¿no? No, nada para nada. Es que me llama. Nieve, te necesito. Digo, estoy en Málaga. Pues se está enterando ahora. Nieve, te necesito. Estoy en Córdoba. Así va, Juan. Es que no paro. Público, algo que os va a llegar al corazón a la mayoría de las personas que ven el programa. Algo que os va a hundir en la miseria. La cocina ni la pizza. Para nada, Juan. Para nada. Siempre está comiendo fuera. Madre mía, la ardeutrera, la envidia que les está. Y hay veces, Juan, que me dice, vamos a cenar en la calle. Y digo, no, no, no. Un poquito de queso en Tortilla Francesa y nos quedamos en casa, hijo. Déjame descansar. Todos los días en la calle, todos los días lo mismo. Me salí, salí, salí. Qué pena, eh, público. Yo me compadezco. Lo digo en serio. Bueno, a ver por qué esta mujer, que estuvo mucho tiempo sin querer rehacer su vida, cada vez que se acercaba un hombre, ella hacía esto. Vale, vale, vale. Cabreo que tiene el gato. Pues, no, no, no. Es que salían los hombres corriendo y decían, leche, que esta te come por los pies. Bueno, no querías hombres, no querías. No, 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 Juan. Yo había venido de dos relaciones muy malas y yo pasaba de los hombres. Yo no quería hombre para nada. Miedo, miedo a que te volvieran a hacer daño, claro. Hombre, el gato del agua huye, ¿no? Yo estaba en buscar menta y no... Vale, pero si a ti te daba miedo, ¿qué te hizo venir al programa? Juan, porque ya por último salíamos las dos. Siempre, a tomar un Coca-Cola, a salir de una huerta, a lo que fuera. Y todo lo que llegaba era lo mismo. Ya. Para lo de Internet, para lo mismo de Internet. Y yo eso no quería yo eso. Yo quería un hombre formar, un hombre hecho y derecho, que me llevara del brazo y que me hiciera sentirme mujer y que pudiera salir, que pudiera entrar, disfrutar. Bueno, pues, aunque temía, como todo el mundo que nos llega, que alguien le haga daño en esta etapa que comienza en su vida, lo intentó viniendo al programa. ¿Lo recordamos? 57 años. Dice ella, yo debo apostar por conocer a alguien, debo apostar por el amor. ¿Qué tiempo lleva sola? Tres años y algo. Ya se ha recuperado lo suficiente como para animarse a venir aquí e intentarlo con algún señor que se interese por ella. ¿Qué te pasa con tu día a día que dices que es rutinario y aburrido? Juan, tengo tres hijos, los dos mayores están independientes ya. Tengo uno pequeño con 20 años, pero se va a trabajar a la calle para poco porque es joven y me paso las horas sola en casa. Para no quedarte el sábado y el domingo encerrada en tu casa, ¿tú le pides a tu jefe? Que me llame para trabajar. De hecho, el domingo trabajo. Se me cae el techo en lo alto, es que estoy sola. Estoy sola. Necesito el día pasar lo más rápido posible. Internet, es que lo que me da internet no es lo que estoy buscando yo. ¿Por qué? Porque todo lo que me salía era lo mismo, Juan, para el rollo. Y yo dije que de rollo yo no, pasaba de rollo. Que yo lo que quiero es una estabilidad y un compañero, una pareja, un hombre que me acompañe. ¿Tiene la esperanza de acabar con su soledad aquí en el programa? Pero la garantía de ustedes la tengo que tener. Tienes más garantía que tú sola por tu cuenta en la calle. ¿La familia qué piensa de que tú hayas...? Mis hijos, contentos los tres. ¿Por qué? Porque han visto que he sufrido mucho y que necesito... Te hace mi vida. Público, lo bien que le sentó a esta mujer el paso por el programa, que le dio un apetito que esa noche tuvo que organizar una barbacoa. La barbacoa, la barbacoa. Vale. Una barbacoa. ¿Qué? ¿A que estoy soso? ¿A que a ti no te han puesto en el guión corta rápido la canción? Pues míralo, mira, mira, lista. Venga, ¿qué? A ver. Léelo en voz alta. ¿Qué pone aquí? Corta rápido la canción. Lo has puesto tú con letrita, no venía en el guión. Lo has añadido tú para que no bailemos la barbacoa. Está confesando Estefanía. Vamos para arriba para control. A ver, Silvia. La directora, que diga algo. No, no, que tú no me crees a mí, ¿no? Que diga... A ver, se va a asomar Estefanía, que es la coordinadora. A ver, Estefanía, responsable de esta pareja, asómate al balcón. Es verdad. ¿Qué pone... ¿Qué me has dicho que hiciéramos? Cortar la cabeza. Luego lo vas a entender, Eva. Luego te voy a entender. Que ponga la barbacoa, ponla. Mira lo que pone aquí. La segunda vez, cortarlo más rápido, ¿sí o no? Hoy público, público, qué chasco, ¿no? Ya está. Vale. Juan. La tercera ni la ponga, ponía. Ya está, me siento. Bueno, atención, porque entre chorizo y costilla, esta familia le decía... Esto me ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Una hermana aquí y el marido al lado, la pareja, y decía, ¿para qué te quieres complicar la vida con un hombre? Estando los otros ahí. Sí, 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 Juan. Me decían, tú eres tonta, como bien que estás sin hombre, que es Arturo, pesado, y el marido al lado. Bueno, a ver, ¿cuándo hablaste por primera vez con el que es tu pareja hoy? ¿El entró en directo ese día en el programa? ¡Qué asombro! Más largo que la barbacoa. Sí, sí, sí. Vamos a recordar esa llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Nombre, por favor. Antonio. Antonio, bienvenido. Te dejo hablando con Nieves. Adelante, Nieves. Buenas tardes, Antonio. Gracias por llamar. Hola, guapa. Guapa, buenas tardes. Me alegra mucho que os haya tía. Nieves. Estado civil. Diudo. ¿Tiene hijo? No. ¿Eres de Amulejo? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Rota. Rota. Ah, de Rota, en mi casa. ¿Y qué me podría decir la edad? 61. Mira, muy bien, muy bien. Me imagino que de salud y actividad estás bien. Hasta ahora mismo, Juan, gracias a Dios, no tengo nada, nada. Bueno, pues que dure mucho y que cuando recibas la llamada de esta mujer sea para bien. Le damos tus datos para que se ponga en contacto contigo. Antonio. Muchísimas gracias, Juan. A ti, gracias por llamar. Gracias, Antonio. Adiós, 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 adiós. Dando recuerdos a Eva de Lima. Bueno, ¿qué impresión te causó esa llamada? A lo primero, nada más, que por la forma de hablar, digo, campechano, noble, una persona... No sé, me llenó. ¿Qué te agradó? Sí, mucho, mucho, Juan. Úlico, llamó a otros señores de la lista, pero cuando pensaba en Antonio, se le venía a la cabeza esta canción. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustó tanto este hombre? Yo qué sé, Juan, porque además de que te reunía todo lo que yo había pedido... A mí me ha llamado la atención lo de que cuánto tiempo te estuvo llamando de usted. Por un mes y medio más, Juan, de usted con un respeto... ¿Cuidando de su padre, que tenía 92 años? Sí, sí, sí. Llegaste a coger tal confianza que le contabas lo que hablabas con otros. Sí, porque él me decía... Yo le decía, tengo que llamar a los restos de los hombres que me han llamado, por lo menos para darle las gracias, y conocerlo. Yo no puedo quedarme como el primero de cambio sin conocerlo. Porque yo Antonio no lo había visto. Mándame una foto con tu móvil y te dice, el móvil mío va a pedales. Sí, el móvil no tiene ni agenda, Juan. Marca los números a dedo. Bueno. Le ha dicho mil veces que cambia de teléfono y este hombre no cambia de teléfono. No, es el día que cambió el año de... Dile al público qué distancia había entre tu casa y la suya. 20 kilómetros, 21. 15 minutos en coche. Primera cita, no te vas sola. No, yo leí todo lo que me venía al programa. Con los consejos. Él insistió mucho en conocerme y yo fui con mi hijo el segundo, el varón. ¿Pero qué pasó nada más verle? Que nada más que lo vi, mi hijo estaba pendiente de mí. Mamá, mira, vamos a tomar una cerveza o algo. Digo, sí, pero tú vete con tu novia que yo me vi con el narcoche. La primera visita, Juan, nada más que le vi la cara. Digo, este hombre tiene que ser un buenazo, un buenazo, vamos. La cita fue estupenda, pero antes de despedirse, Antonio te hizo una pregunta que la verdad muy importante. Pero importante. Esto como pareja, vívanlo como pareja. Imagínate que llega este hombre y te pregunta lo que te preguntó. ¿Qué te preguntó? ¿Le importaría a usted si le trae unas papitas, unos tomates, unos pimientos, algo del campo? Parecía que el guión iba a ser más romántico, ¿verdad? Pero él preguntó si podía cubrirla de verduras en vez de diamantes. ¿No le ha encontrado en todo este tiempo una falta a este hombre? Una. Una, ¿qué? Juan, que es una persona muy activa, mucho más activa que yo. Él parece que tiene 20 años, va a trabajar al campo y corre y vuela. Y yo soy más tranquilota y me gusta dormir la mañana del domingo, Juan. Bueno, ¿quieres matar a las de Utrera y al público? Sí. Pues tengo que contar que esta señora, nada más que lo sugiere este caballero, va a rota expresamente a darle un masaje en las piernas. Piernas. Lo mismo que vosotras. ¿Eh? No, y que vosotras también vais a darle masaje a él allí, a las piernas. Ay, Dios mío. No sé si ponéis la barbacoa entera, ¿me tenéis? ¿Quieren conocer a este hombre que ha conseguido que esta mujer ya llegue a su casa arrastrándose por el portal? ¿Un hombre que da masajes a domicilio? Sí, 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 sí. ¿Y? Ah, pues se tiene que esperar que tenemos que seguir con la entrevista. ¡Adelante, Antonio, hombre, que entre Antonio! Yo soy un hombre nuevo, este libro va a ser un hombre nuevo. ¿Cómo vas? Bien, ¿qué tal? Siéntate ahí, madre mía. Bueno, Antonio dice que está bien. Que se siente más joven desde que conoce a esta mujer. Sí, señor. Y masajista a domicilio, que bien te la han montado. También, pero queda cazarte, Juan. Bueno, público, no es muy frecuente esto. Un mes entero, un hombre sin tutear, me parece, de verdad te lo digo, ejemplar. No lo hace nadie ya esto. Le tiene un respeto. Mira, a mí me pesa, yo tengo que llamar de tú a todas las personas mayores porque a la gente le choca mucho, se genera una distancia. Cada vez que yo tuteo a alguien, a Pablo, a ellas, tal, me cuesta la misma vida. Porque yo he sido educado a hablar de usted, a las personas que no conozco. Pero me parece estupendo que tú, para empezar a tocarla... Y a mis padres también lo ha hablado usted, Juan. Claro que sí. Bueno, a ver, Nieves. La historia del primer beso. Oh, Juan. Vais en el coche y de repente... No, no, veníamos de tomar un refresquito de un paseo, ¿no? Sí. Primero me estuvo medio robando los deditos con la manita, rozándose... Así el que nace sin vergüenza. Hasta que me la cogió... No, pero me la cogió a lo menos a las tres o cuartas visitas, ¿eh? Y ahora nos montamos en el coche y me dicen, ¿En serio, yo le quería pedirte una cosa? Tanto misterio, ¿qué me quiere pedir? Díslo. Dice, ¿te puedo dar un beso? Digo, bueno... No, no, te dijo, si no recuerdo mal, perdona por lo que me han contado. Va usted a pensar que soy un fresco. Sí, sí, eso. Va a pensar que soy un fresco. Me pidió el beso y me lo dio en la mejilla, Juan. O sea, tú pusiste el morro y él te dio en la cara. ¿Qué le parece usted, Juan? Muy bien, Antonio. De verdad que sí, ¿eh? No, te confieso... Si voy al morro, dice, míralo, claro, lo que va buscando, ¿eh? Rato. Ahí, ahí, ahí. O sea, vosotras, si os llega a besar en los labios, ¿pensaríais que es un aprovechado? Claro, claro, que sí, ira. Pero, ¿cómo que, claro, si le habéis dicho que puede, besaros? De verdad que es imposible con las mujeres. Señora, no piense usted que soy un fresco. Le puedo dar un beso y dice ella, sí. Y ella es diciendo, qué fresco. Va y lo quiere dar en la boca. ¿Dónde queréis que lo dé? ¿En la frente? Ella va, cierra los ojos, pone así los labios y él va y le da el beso aquí en la cara. Público, ¿por qué esta pareja no ha tenido prisas? Ha ido. Público, todavía no han visto. ¿Habéis vivido un episodio de no hablaros? Nada, Juan, para nada. ¿En el tiempo que lleváis de convivencia? 14 meses llevamos ya juntos. ¿No os habéis enfadado nunca? No. Por mi parte, nunca y por la de ella tampoco. Me cae algo mal, a lo mejor me callo y a los dos segundos vuelvo la cara y él está dando un beso, cogiendo mi culo, perdone. O me da un manotazo, lo que sea, como si no hubiera pasado nada. Ya lo tuve, está acabado, ¿vale, Juan? Pero lo mismo él que yo, ¿eh, Juan? El único problema es que los fines de semana este hombre no quiere que ella se le haga tarde en la cama. Claro, claro, claro. Y ella... Él le dice, ¿te puedo dar un masaje en las piernas? Y atención, porque ella contesta, sí. Pero no me hable, dormía. Tú dame el masaje y que yo voy a seguir aquí. Lo que tú quieras, pero me dejas. Haz lo que tú quieras, pero callao. Déjame dormir. No me pidas conversación. Muy bien. Me voy a la cien y... Muy bien. Me voy a la cien y antes de irme y me digo... Tu masajito. Algo que me gusta mucho, tú no tenías hijos, no tenías pareja, tú estabas solo, solo. Y ahora de repente, ¿qué ha pasado? Tengo tres hijos y dos nietos. Y me quieren todo cada uno más que tú fueras niños, ¿eh? La verdad es que sí. Eso es brutal, ¿eh? Pues sí, te lo digo de verdad. Hombre, que no quiero que mi familia no me quiera, que me quiera todo el mundo. Pero el cariño que yo he recibido con ellos desde el primer día, ¿eh? Pues sí, señor. Sus hijos... Y para lo que más eso os falta, ¿eh? Cada diez veces que me he hecho fartilla cosas y ya estoy los primeros ahí, ¿eh? De momento. Sus hijos son como hijos para mí. Hay un nietecillo nuevo que él lo considera nieto suyo. El chiquetito, el chiquetito, sí. De hecho, lo duerme en brazo él. Ha encajado también en la familia de Nieves porque comparte su amor sincero, desgarrado por la barbacoa. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbequín. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. Vale. Es que estamos muy cogidos, Juan. Esta semana llevamos cinco eventos. ¿Cuántas barbacoas lleváis ya desde que os conocisteis? Ya lo sé. Público, llevan un año, ¿no? Un año tiene 52, no recuerdo exactamente fines de semana. Llevan 210 barbacoas. Y un harto cumpleaños también llevamos ya. Público, la ruta del colesterol la hacen ellos, pero pavimentada de bacon. Sí, sí, sí. Lo que haga falta. Hasta 30 y 40 personas, Juan. Hasta 30 y 40 personas se han llegado a comer un jamón entero cortado a cuchillos. Cortado a mano el mismo día. Y por ello, público, este programa considero que se le ha de hacer entrega de un regalo para esta pareja, a la vez que deseamos suerte a los dos que nos visitan hoy por primera de vez y nos alegramos de lo bien que les va a estos dos, por favor. Vamos, Antonio, vamos, que son las seis. Mira, para enchufar la cámara. ¡Ay, Omar! ¿Cómo se usare, no? Ábrelo. Ábrelo. A ver, ¿qué es? Es delantar. ¿Delantar? A ver. ¿Para la barbacoa? Pongo ahí, pongo ahí, pongo ahí. Saca lo siguiente, venga. Estamos fuera de tiempo. ¡Delantar! ¡Y una pinza de mano que va a entre! ¡Claro! ¡Qué bueno! Y otro delantar, bueno ahí. ¡Dónde nos lo hará pasar! Utrera, muchísimas gracias por haber pasado la tarde con nosotros. Enhorabuena. Da gusto veros. Ojalá tengas suerte. Esto no, ¿eh? No, nada, no, ni lo toco, nada. Yo sigo tu consejo. Bueno, atención público, porque cambiamos de programa, nos mantenemos en la misma cadena y nos vamos con unos compañeros que hacen unos datos extraordinarios, que me alegran el alma cuando los leo y me encanta. Buenas tardes. Eso ha sido desde que Juan se puso la barba y se le quitó el bigote y le he puesto la barba, nos ha venido bien a nosotros eso, Juan. Sí, ¿verdad? Pues bueno, vamos a aguantarla, vamos a aguantarla. Un beso para todos, para ti. Comienza Andalucía Directo. El aviso de... El aviso de... El aviso de...